Música Muy bonita fiesta la hicieron Doña Plaza Gracias, gracias Hola, hola señores, buenas tardes Vamos a iniciar con la música bonita Para la compañera fuerte, aplaudido fuerte, fuerte, fuerte Para ella, que Dios nos bendiga en tantos años más Aquí iniciamos y que Dios nos bendiga En cuenta de toda su bonita familia La carta de la mañanita, señoras Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Sin placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y a mí amaneciendo Y a la noche el día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Felicidades, felicidades, felicidades Cintaneras Y a todos los niños Nos saludamos desde Amácaro Guerrero Mentejando cumpleaños de Doña Plácida Chávez Le damos las gracias a sus nietos Y a toda su familia Quisiera ser solecito Para entrar por tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con casquines y flores Yo este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Le venimos a cantar Ahora ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Que se escuche, chingado Que estamos tormentos Que estamos por acá de fiesta Entonces por acá con la compañera Que anda ahí en su mesa de honor Así que nosotros iniciamos con la música Cantándole las tradicionales mañanitas En esta bonita tarde por acá En este bonito lugar De Amácaro Guerrero Así que tenemos el gusto De volver a estar por acá Con todos ustedes Ojalá que ahorita nos pase por ahí En nombre de la compañera Sus apellidos, sus hijos Para mandar los saludos especialmente Así que saluditos, saluditos Ya la están adornando ahí Con muchos billetes Con muchos regalos para ella Hoy por ser el día de su cumpleaños Así que nosotros Vamos a dedicarle otra bonita canción Hablando de Felicidades Y vamos a dedicarle otra canción Especialmente para ella Hoy que está Festejando su día Ok, para la festejada Muchachos, como dicen Te dejamos otra bonita canción Hoy que está en su día Eso Celebremos con gusto, señores Este día de placer Ese tan dichoso La del santo Se encuentre gustosa Y tranquila Su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perdurbe tu mente Le pondremos un laurel en la frente Con el oro y las tonjas del mar Y que vivas que viva Y que viva este bebe Y que invito la festejada En esta tarde ¡Felicidades! 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 Hoy la luna se llena de canto, para saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Dios bendiga este día de entroso, y me entrega la prenda que adoro, hoy los ángeles cantan en coro, por los años que va usted a cumplir. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos están comentando, los que están felicitando, a los que están ayudando por acá, que vienen a felicitar, a dar un abrazo, a la compañera, en diferentes partes de lo que es la República, en diferentes partes de Estados Unidos, en diferentes partes de otros países. Muchísimas gracias, nos sentimos orgullosos de saludarlos desde acá, desde la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, municipio de Cups, Amala de Pinzón. Hoy en este bonito lugar, Dominguito de Tamacoro, Guerrero, estamos de fiesta y estamos contentos, vamos a continuar con otra canción. Le mando muchas felicitaciones, José Mata, dice saludos para mi madre, de parte de José Mata. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Marisela, saludos. Doña Plácida. Nosotros empezamos sin saber qué era él. Doña Plácida. Doña Plácida Chávez. Felicidades a todos los que están viendo la transmisión en vivo, por ahí todos los que mandaron hacer este video especialmente, manden los saludos a través de las cámaras de mi compa Chiro, y los muchachos de los nuevos elementos de la música norteña. vamos a estar saludándolos también a los que están lejos de su tierra y que nos están viendo a través de las cámaras, para Doña Plácida felicidades, ya hay 600 mirándonos 600 personas, casi nada la mera sensación del momento mi compadito muchachos, jalamos con una, a ver por ahí muchas felicitaciones a sus nietos de sus nietos, de parte de sus nietos le mandan muchas felicitaciones hay que saludos para todos sus nietos repórtense, repórtense y sigan mandando los saludos le ponemos música muchachos, y los dólares también muchachos dice, así más o menos y detrás de esa puerta adiós hay un amor reprisionero y yo ayer recibí tu carta donde me dices te quiero lastima que ya sea tarde tú preferiste el dinero tú ya conoces mi muerto la sombra de aquel manzano que no da manzanas pero nos ha codicado claro que no se compara con tu castillo dorado y ahora que tienes dinero puedes comprar corazones pero si violas la puerta vas a perder los millones yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones saludos saludos para mi mazo José Pino Carrera que le gusta música que ha cambiado eso seca tu llanto no ocurre no con mi baño dorado y acuérdate del corojo con el que te he codicado a lo que no se compara con tu castillo dorado y ahora que tienes dinero puedes comprar corazones pero si violas la puerta vas a perder los millones yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones baila más de la música bonita la música norteña gracias 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 por las publicaciones así que dándole la bienvenida a toda la bonita familia que ya se encuentra presente toda la bonita familia que ya está arribando a este bonito evento de cumpleaños doña Plácida por ahí el compachiro Plácida Chávez Plácida Chávez a la familia Chávez bienvenidos a toda la gente que ya se está reportando familia también este mata familia mata saluditos a toda la gente de Tamacuaro Guerrero la familia mata la familia Chávez y en especial para la festejada llega una felicitación dice de parte de Lilia dice saludos para mi madre de parte de Lilia saludos para su mamá con muchísimo gusto ahí está por cierto ya estamos aquí mi compachiro uno, dos días dos días de ser el día de las madres así que vamos a empezar a festejar con las mamás desde ahorita ya saben que pues bueno es la vida larga y les festejan por acá creo que también mañana hay un evento así que vayan calentando motores vayan bailando porque viene su día ya el día de las madres estamos aquí a dos días por acá de ser el 10 de mayo el día de las madres así que vamos a empezar a festejar desde hoy mi compachiro aquí nos llega un saludo saludos de José Mata dice por favor pide la luz de tus ojos dice especialmente de su nieto de su nieto José Mata José Mata su nieto pide la canción de la luz de tus ojos enseguida le vamos a complacer con muchísimo gusto a la gente así que síganme mandando los saludos mi compachiro en lo que se reporta la gente por acá nosotros vamos a saludar por ahí a los que nos nos mandan los saludos de la Unión Americana nos preguntan el nombre de la agrupación los nuevos elementos de la música norteña mi compachiro desde el Palacio Michoacán hoy en Tamacoro Guerrero estamos contentos por acá y por supuesto que seguimos saludando a toda la gente que se encuentra a través de las cámaras de mi compachiro a informa compartan 900 ya 900 ya subimos vamos a llegar a más de mil mi compachiro compartan este video para que más gente nos vea para que más gente salude por ahí a través de las cámaras y de la página en vivo de mi compachiro ponemos una canción bien bonita por acá para todas las personas que vienen apenas llegando por acá pásenle pásenle apenas estaba comenzando esto en el cumpleaños de la mera festejada dice más o menos así muchachos un bolerito bonito para que sigan disfrutando y sigan por acá agarrando agarrando por acá este ambiente muchachos dice más o menos así muy nomás los boleros bonitos señores para todos ustedes para mi compachiro enamorado me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado yo desangraba un poco más de mil fracasos y hasta la forma de besar cuando las cosas de este mundo no eran ni las estrellas ni las noches ni las noches y de tanta pena hasta el sol se me llamó y llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez mi adolescencia y en confesar saludos marcelo garcía de fin chicago jose guerrero saludos a la festejada muchas felicidades de su nieto ruby me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías ni las estrellas ni las noches ni las noches y de tanta pena hasta el sol se me llamó y volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez la adolescencia y al confesar me traicionó la mi vida y en aztecú y en tu cuerpo y con tu belleza me torturaba porque a llorar me contiene con los cuarenta de parte de su hija Rogelia y su nieto y Raúl Martínez le mando felicitaciones su hija Rogelia Rogelia y su nieto Saúl y Raúl Martínez la gente es muy bailadora vamos a ir calentando motores en lo que les sirven de comer en lo que les traen la cervecita vamos a poner un bonito gusto por acá en la región de la tierra caliente y queremos que Rosa Cabrera saludos vamos a hacerlo vamos a mandar los saludos por acá también que nos acaban de llegar de parte de Marijabonza saludos de parte de Francisco Flores Sánchez le dice que la quiere mucho y le desea muchas felicidades y espera que se la pase bien y de lo mejor ahí están por acá los saludos vamos prendiéndole poquito, poquito apenas por aquí calentando muchachos una pequeña rascadita por acá de acuerdo ni más cosa esto como dice los nuevos elementos ya se reventó el columbio ya se columbiaba ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba bienvenido un pabino navio comentando con esa nave poniéndose al vestuario arreglándose el peinario cosechando el pabino navio y el cordón de columbi el que quiera ser mi amigo esto se debe querer buenas tía buen caballo buenas piernas para correr bienvenido pabino navio como esta con esa nave poniéndose al vestuario arreglándose el pinavio la cicada del pabino navio y el cordón de churumbe saludo saludo Y ya me voy para frascar, a ver las frascaleñas, a ver si hoy las puedo No me atascas a las greñas, bienvenido pavido navido Comezando por esa Navidad, componiéndose al vestibido Arreglándose el fin navido, las hijas del pavido navido Y el cordón de Churumpe Y nos vamos, pero zapateando Churumpe ¡Ale! ¡Quedamos ahí, quedamos ahí, quedamos! ¡Ale! Una proveedita por acá a los zapateados que le vamos a poner más adelantito Y yo sé que le van a bailar con nosotros Ahorita están todavía apenados, les da vergüenza todavía bailar Ya que se hagan ocho, entonces van a animar, ya que nos vayamos a ir Chiro ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos más por ahí? Lilia Mata Chávez ¿Lilia Mata Chávez qué dice? Dice Chiro, una canción para mi mamá, dice una del 10 de mayo Del 10 de mayo, ok, le vamos a poner una bonita canción del 10 de mayo, muchachos Por supuesto, de parte de Lilia Mata También nos piden la luz de tus ojos Enseguida vienen la luz de tus ojos por ahí la familia Mata Que nos está viendo a través de las cámaras Dígame, compa Chiro, ¿qué más? Dice Hilda Martínez, dice saludos a mi abuelita de parte de su nieta Hilda Hilda Martínez le manda saludos a su abuelita Con muchísimo gusto por acá Hilda Martínez, le desea lo mejor también hoy por ser su día ¿Quién más se reporta, mi compa Chiro? Eh, dice Elegante, dice el grupo Dice que, ¿cómo se llama el grupo? Gracias, gracias Y eso que no nos hemos bañado Lo vimos ayer trabajando por San Lucas Que qué elegantes se ven, guachis Dice que no nos bañamos O sea, sí nos venimos desde ayer Andamos por ahí tocando en San Lucas también en una boda Y hoy estamos acá en Tamacoro Gracias Dice, a ver, dice A ver, ya se nos pasó La luz de tus ojos para mi abuelita Dicen, aquí nos comenta también Rubén Vamos a dedicar una canción bonita Ya se viene el Día de las Madres ¿Quién pide una canción para su mamá? Por ahí es Lilia Lilia, le vamos a dedicar una canción Ya que se viene el Día de las Madres Y vamos a cantar una canción bonita por acá Para la cumpleañera Que le mandan dedicar este bonito video por acá Ya que se aproxima el 10 de mayo Y vamos a dedicar esta bonita canción Qué bueno que se sigan reportando Mi compa Chiro por ahí Escríbanos, digan qué canción quieren escuchar Desde dónde nos ven Y compartan, por supuesto, este video Para que más gente lo vea Para que más gente se reporte Se comunique con nosotros Y tratar de complacerles a todos Y a toda la gente de Tamacoro Guerrero Bienvenidos Los que alcancen a escuchar Vénganse Ya se está poniendo bueno esto Y queremos que todo el mundo se divierta Y vamos a hacer que la cumpleañera Se pase una fiesta bien bonita ¿Ok? Así que vamos a dedicar esta canción Especialmente para la cumpleañera Le dedican esta canción Todos sus hijos e hijas Y la gente que se está reportando Sus nietas también Que le dedican esta bonita canción Ya por acercarse el Día de las Madres Esto que dicen muchachos Así ¿Qué me falta? Si tengo mi madre Ahí va de la música bonita, señores La banda vieja Esmina Cabrera Ahí va esta canción especialmente para ella Gracias Un bonito tema para Doña Plácida Felicidades a Doña Juanzabina También que está cumpliendo años Este día de hoy ¡Muchas felicidades Doña Plácida! Felicidades Un saludo y un fuerte abrazo para Doña Juanzabina Martínez De Panciera Guerrero Por estar cumpliendo años el día de hoy Es parte de nuestra página Chiro Ay, formando Y de su nieta Nancy Salvador Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre ¡Muchas felicidades Doña Juanzabina Martínez ¡Muchas felicidades Doña Juanzabina Martínez! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Para el país Si me salvo A la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que por fuego y flora Que llora por mí, que llora por mí Que llora por mí Salud para Rafael y sus hijos de Anselmo, Anita Para ella que le dedican esta canción por ahí, la señora Plácida que está cumpliendo un añito más de vida por ahí, sus nietos, Ilga, de toda la familia Mata, le dedican los saludos, se mandan las bonitas canciones y poco a poquito vamos a reportarnos por acá. Gracias Miguel, saludos Lilia, saludos a su mamá, a su hija Lilia Mata Chávez, le mando muchas felicitaciones, su hija Lilia Los ojos se los ponemos rápidamente muchachos, así que vamos a convencer a la gente en esta bonita tarde, para que el tiempo nos alcance, hay mucha música por ahí, apenas están por acá consumiendo los sagrados alimentos, están por acá tomando la agüita, ahorita viene la cervecita, para que esta gente se ponga bonito. Ponemos por acá muchachos, la luz de tus ojos para las festejadas se le dedican por acá. Vamos a poner por las festejadas bonitas que nos están pidiendo especialmente para ahí, vamos a echar lo mejor en esta tarde de una vez, nos vamos a ir con la mejor música para la cumpleañera y le dedicamos a este bonito tema. Como dicen muchachos, la luz de tus ojos. Saludos a quien la pidió, ahí le complacemos con muchísimo gusto, para su mamá, a la gente que nos está viendo a través de las cámaras de mi compañero, saludos. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. El amor que me diste un mes, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alemán. Aunque pasen y pasen los años, no yo te quiero. Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron. ¿Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste? ¿Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste? Yo te quiero cuando tú me gustabas. ¡No, Rubén Gómez! ¡Holá de Maza! ¡Salud! ¡Gracias por las presentaciones a doña Plácida! ¡Holá de Maza! 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 Y hasta parece que andamos en Tabaco a ese señor... ¡Holá de Maza! ¡Holá de Maza! ¡Holá de Maza! a buscar porque ya no aguantabas tenía ganas de ver tu sonrisa Samuel Marta, claro que sí, yo te la saludo Saludo Samuel, Saludo Roca Cabrera Yarnay, saludo Salud, Inicio, que tu piensas en México Salud, Alfredo Salud, Salud 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 Por acá baile, no pasa nada, se va a bailar mujer con mujer con sus amigas, así que vamos a poner la música y vamos a irle complaciendo poco a poquito Dice por acá, le vamos a enviar un saludo por supuesto de parte de sus hijos de Rogelio, Rogelia Mata de Pura Mata, de Lilia Mata de Isauro Mata, Brígido Ñañez Cecilia Mata, Evarista Mata Víctor Mata, Genovevo Mata Juan Cabrera, Alejandro Martínez Isla Martínez, Rosa Cabrera Rubén Gómez y Susana Cabrera ¿Todos esos hijos son cuántos son? Se aventó la docena Ah no, son hijos y nietos Hijos y nietos Ah caray, yo pensé que se había aventado la docena pero no, no, no son sus hijos y nietos Así que qué buenos saludos para todos Vamos a ir repitiendo durante toda la tocada Así que mi compa Chiru, qué más tenemos por ahí ¿Quién nos saluda? Le manda muchas felicitaciones Samuel Mata, el nieto Samuel Mata, el nieto de Doña Plácida Le manda muchos saludos, muchas felicitaciones ¿Quién más? Nos está mirando desde Tejupilco, Estado de México Tejupilco, Estado de México Saludos a la gente de Tejupilco También le dice Junior Mata Dice saludos al Primo Juan Junior Mata, saludos al Primo Juan Ahí anda el Primo Juan Saluditos que viene llegando Saludos, saludos para toda la gente Síganse reportando, sigan saludando por acá a la gente que se encuentre a lejos que no nos pudo acompañar a la gente del Estado de México Tejupilco, Bejucos, Luvianos Saludos por ahí Así que vamos a continuar nosotros por acá con más música y más canciones bonitas Dicen también saludos Dice de Chana y Brígido Yáñez Mata De Chana y Brígido Yáñez Mata Saludos a la familia Yáñez a la familia Mata a la compañera muy especial le mandan a dedicar todos esos saludos así que por supuesto que para ellos sigan por acá no salgan de la transmisión apenas vamos iniciando la gente apenas empieza a bailar ya algunos que están disfrutando de los ricos alimentos buen provechito para todos Sí, gracias por acá están por acá comiendo, están por acá recibiendo los invitados y nosotros ponemos por acá las canciones bonitas con esta canción es una para que se estapan la fría por ahí muchachos dice más o menos así desde Sonora ahí que va ustedes son bonitos seguidores Puerto Cazarte gracias por saludarlos saludos a todos los que nos miran desde Nevada desde la truca y no quiero que alguien diga Más bien quisiera que le cuente que no sufra Que me ha hecho un gran favor Su amigo Seguro estoy que se me ha hecho Pensando que la quiero Que me ha hecho un gran favor Andy, Ferraro Hernández, saludos Gracias, saludos a los nuevos elementos Pura Mata Chávez, muchas felicidades para mi mamá De la herida, amo, muchísimo, muchísimo Y un fuerte abrazo Saludos Pura Mata Chávez Me llevan la botella de cajón Me voy a llorar Saludos a los que nos miran desde Baja California Estoy amaldonado, saludos amigas Hay una mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca he llorado Por el contrario me dorme Y aquellas que una vez Su amor me regalaron Saludos desde Cancún, Quintalarrón Rey Misterio La tuve a ella, tuve a otra Y una ya sentí en la boca Cuando di Tu adiós De la que nunca imaginé Llegaré a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé por ti Y la dejé por ti Y no más por no lo daré En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vino a refugiada Y en la mesa de rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Sabemos que aquí las mujeres Son bailadoras Vamos a bailar cumbias Así que no se vayan No se vayan Vamos a bailar una copiecita Aquí las Las mujeres Las amigas por acá De la pestejada Vamos a bailar Una de las cumbias Más famosos del momento Porque parece que después De esto tenemos por acá Un pequeño programa Ok, de parte de la señora Le doy un servido Para la señora Plaza Y la compañera Que le desean lo mejor Hoy por estar cumpliendo Un añito Y la Cristela UTR Saluditos Con muchísimo gusto A ver Las señoras Que son buenas para bailar Dice por acá Solicitamos presencia Ok A ver que le complacemos también Desde Ecuador Saluditos Con muchísimo gusto Salud Vamos a poner Esta cumbia Y solicitan la presencia Dentro de la pista Creo que son muy buenas Para bailar Claro que sí Saludos Lilia Para su mamá Para su hijo Jesús Y Juan Esteban 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 Vamos a poner Un zapateado Y vamos a poner Felustiano Saludos Para todas Las que lo traen peludo Al niño Cumbia Boyacho Compartan el video Muchachos Compartan Compartan el video Muy importante A bailar A bailar A bailar Yo lo peinaba Yo lo peinaba Yo lo peinaba Yo también lo cuidaba Oye tu señor Que está en el sistema Sabes que te quiero Con todo mi corazón Dime doscientos Dime doscientos Dime doscientos Por favor Felicidades Sus bisniñetas Natalia Gómez Claro que sí Natalia Saludos Ya no se usa peludo Ya no quiero peludo Ya no borras con peludo Se me lo entrega peludo Porque ¿Qué pasó con malandro? Ya no se usa peludo Se me lo entrega peludo Yo lo regreso peludo Se me lo entrega peludo Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo peinaba Yo lo peinaba Y también lo cuidaba Oye Rocío Que me lo entrega peludo Sabes que te quiero Con todo mi corazón Dime doscientos Dime doscientos Dime doscientos Yo te estoy pidiendo Respiración Porque Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo borras con peludo Se me lo entrega peludo Porque No lo acorto Porque Por que Ya no se usa peludo Ya no la quieroughters Yo no borras con peludo Se me lo entrega peludo Con todo 가cer putting Oye Pero A $%&%&%&%&%%&%%&%&%%&&%&%%&%&%x&%&%&%%&%%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%%&%&%&%&%&%&w%&&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%&%&%&&%&%%&&%&%&%&% Carolina, claro que sí Para que sigan bailando Todas las mujeres bonitas De Tomás Cuaroguerrero Ponemos Su llantecita Y este es el ambiente De Tomás Cuaroguerrero Sí señor Y yo tengo una yaquesita Que quise mucho el sonora Y cuando ya baila cumbia El clave se enamora Y yo tengo una yaquesita Que quise mucho el sonora Y cuando ya baila cumbia El clave se enamora Ay yaquesita Ay yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay yaquesita Ay yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sirenita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacen ver mi ritmo! ¡Hacen ver mi ritmo! ¡Visamos! ¡Hacen ver mi ritmo! Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Y que se mueva José Mila Cabrera esta tarde! ¡Abrera, dueña y control de los nuevos anaventos! ¡Zup, zup, zup, zup! ¡Movimiento, mujeres! ¡Movimiento, movimiento! ¡Tierra, machino! ¡Y a estar bueno la mierda! ¡Chicoteando rapido! ¡Para que se te haga el ingeniero! ¡Abrante, ingeniero! ¡Abrante, ingeniero! ¡Abrante, ingeniero! ¡Abrante, ingeniero! ¡Abrante, ingeniero! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! Pues ya hay mil doscientas personas. Mil doscientas personas, ya mil doscientas gentes viéndonos en vivo, en vivo, en vivo, por acá viendo este video de mi compa Chiro. Claro que sí. Nos vamos a ir con un zapateado y después nos vamos con el programa. Ok, así que, a ver. Ajá, también nos preguntan, dicen que dónde están los hombres. Yo le estaba diciendo que andan... ¿Dónde están los hombres? Los hombres, las mujeres acá, creo que se acostumbra que los dejan en la casa. Ellas se vienen a invertir solas y los hombres los dejan en la casa. Solo estamos los músicos. Exactamente. Así que creo que aquí los hombres... Las mujeres acá a las fiestas se vienen solas. Así que los hombres los dejan en la casa, que ellos se queden barriendo, trapeando y se vienen ellas a bailar. Así que ahí está la respuesta. Acá vienen las fiestas solas las mujeres, se emborrachan, disfrutan. Y más que ya viene el Día de las Madres. Así que a ellos no les pueden decir... Ellos no les pueden decir nada bien dicho. Vamos a poner un zapateado, mi compa Chiro, para que lo grabes. Y especialmente van a solicitar la presencia por acá de Eloy Jaramillo, de Luisa Betancur, de Socorro Yáñez, de Luz Bustos, de Irma Antunes, de Karen Antunes, Mónica Saucedo y Cuca Rodríguez, que dicen que son muy buenas para bailar el zapateado. Y nosotros le vamos a poner un zapateado por ahí. Estamos en vivo, señores. ¡A ver, no te andan, no te andan, no te andan, mujeres! ¡No, no te andan, no te andan, no te andan, mujeres! Se pide la presencia al centro de la pista de Eloy Jaramillo, Luisa Betancur, Socorro Yáñez, Luz Bustos, Irma Antunes, Karen Antunes, Mónica Saucedo y Cuca Rodríguez, que le van a zapatear. ¡Ok! ¡Son 10, no te andan! Y por eso les ponemos un zapateado bien bonito y especial. De las más grandes de la tierra que siempre se llaman, el famoso pañuelo, dice más o menos así. ¡Yá! Y que nos llegue la polvadera hasta acá, señores. ¡Mírenos! Y que nos llegue la polvadera hasta acá, señores. ¡Mírenos! El baño que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien de mi vida me lo han quitado Después de haberlo entregado, me dijo yo lo compré Mentiras han engañado, ese pañuelo yo lo sé que Después de haberlo entregado, me dijo yo lo compré Mentiras han engañado, ese pañuelo yo lo sé que Ese pañuelo yo lo sé que ¡Sáquate los pinas, Merica! ¡Sáquate los pinas! Recuerdo que me dijiste bien de mi vida ser de tu agrado Pero luego me metiste con ese paño que me han quitado Recuerdo que me dijiste bien de mi vida ser de tu agrado Pero luego me metiste con ese paño que me han quitado Que nos cubra la impaciencia, eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza la que pasamos entre los dos Que nos cubra la impaciencia, eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza la que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos Como se oye mujeres Y qué bonito allá es el gol, miren nomás Eso Los nuevos elementos con bachiro La música norteña Con un río palacio de Michoacán Con un río palacio de Michoacán Yo tengo un antro con gran ganelo Pero a mí no sé mi vida la bola grande de ese pañuelo Con una phrase con sentido Yo tengo un antro con gran ganelo Pero a mí no sé mi vida la bola grande de ese pañuelo Con sentido lo que digo Tú no me supiste amar Por lo que tú haces conmigo Por el que quiero más apagar Con sentido lo que digo Tú no me supiste amar Por lo que tú haces conmigo Con el que quieras vas a apagar Con el que quieras vas a apagar ¡Hora, hora, hora! ¡Muy polla! ¡Era la paz! ¡Qué bonito de zapatea, cargayos! ¡Y nos vamos! ¡Pero zapateando! ¡Arriba la música! ¡A ver esa vuelta, mujeres! ¡Esa vuelta, ole, 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 ole! Y esa festejada les aplaude ¡Fuerte el aplauso, señoras! ¡Fuerte el aplauso por ahí! Ya que no bailen, apláudele, chicos, no siquiera Ahora le voy a hacer un zapateado Con todo el gusto y el cariño que le bailaron por ahí A la cumpleañera de esta tarde por ahí Así que con muchísimo gusto Ahí estamos compasiéndolo con mucho cariño Tenemos un programa preparado Así que nos vamos a ir poco a poquito con ello Por acá para todos ustedes Entonces vamos a darle paso con el programa por acá Que se vayan preparando las que son madrinas Pues sí, aquí andamos, amigos Aquí estamos pasándolo súper bien Sestejando el cumpleaños de Don Plácida Plácida Chávez Un fuertísimo saludo para todos Ok, ok, ok Ahí están dando por ahí las felicitaciones Entonces vamos a ir con el programa ya directamente Y pues bueno, vamos a... Andale, continuamos con el programa ¿Qué tenemos ahí? Nos vamos a ir con el programa Ahí está ya la quinceañera La compañera de esta tarde Y a todas las mujeres sonrían Porque Chilo está por acá No se le pasa ninguna toma, ¿eh? Así que sonrían Salud en la cámara Porque está muy activo Peínense, peínense Tiene como 20 mil gentes ahí conectadas Así que sonrían, bailen Y hay que ponernos todos bellos Y también Sí, sí, sí Porque están viendo este video Hasta de la Unión Americana Así que sonrían a la cámara Los que vienen llegando Pónganle uno de 500 Para que vean Ah, miren, este quedó grabado Y le di un billete de 500 No le vayan a dar uno a 50 Porque ahí se va a ver Ok, así que pónganle un billete grande A la compañera Bueno, vamos a esperar a que A que le terminen de dar los regalitos Por ahí Los que le obsequian A la compañera Y nosotros vamos a caminar Para mi cárcel Para mis hijos Rubén Un programa Muy bonito preparado A la compañera Que ya no le caben Los billetes Claro que sí Y tráiganle otro Porque ya no le caben Los billetes Así que vamos a A ir rápido A mi abuela Las páginas de mi vida Después de Después del programa Que tienen ahí Acordado Les complacemos Con los temas Muchachos Mata Chávez ¿Dónde está La madrina de corona? Fuerte un aplauso Ahí está Ahí la madrina De coronación Para la compañera Están tomando Los mejores tomas Por ahí Que compartieron Su posa Con todo el recuerdo La moda La moda De resguardo Claro Ahí está La corona tan bonita Que le trajeron A regalar A la compañera Por acá Muchísimo cariño De parte por acá De la madrina De coronación La señora Purificación Mata Chávez Fuerte un aplauso Fuerte un aplauso Para la madrina De coronación Y ahora toca En turno A la madrina De aretes Ella es Luisa Betancur ¿Dónde está Luisa Betancur? Ella es La madrina De aretes Los aretes Seguro No tiene nada más Chulada Crució la madrina Por acá Luisa Betancur Que ya está encargada De ser la madrina De aretes Claro que sí Que ya está Claro que sí Ahí quedó por ahí La madrina De aretes Vamos a solicitar La presencia ahora De la madrina De cadena Ella es Penny Baza ¿Dónde está Penny Baza? Madrina De cadena Sí, ahí está La madrina De cadena Pues que te vamos a guiar Esta tarde Esa bonita cadena A la compañera Señora Blácida Chávez Ahora que sí Ya está por ahí Por aquí colocando La cadena Un regalo Para las festejadas Para la señora Blácida De esta tarde Se está cumpliendo Un añito más En tu vida Y ya está colocando detalles acomodando bien para que no se le caiga la corona su madrina por supuesto la foto del recuerdo para que quede grabada para que quede impregnada este bonito momento que se vaya preparando la madrina de esclava Mónica Saucedo donde se encuentra Mónica Saucedo la madrina de esclava ok ok creo que algunas madrinas no han llegado o se repitieron no sabemos que pasó pero vamos a esperar un poquito más como quieras temprano y vamos a presentar la presencia de la madrina de Brindis ok ok entonces en lo que llegan las siguientes madrinas creo que todavía no se presentan vamos a irnos con el Brindis vamos a aprovechar el programa para que pues bueno este irnos rapidito entonces solicitamos la presencia de la madrina de Brindis ella es Florencia Arroyo donde se encuentra Florencia Arroyo ahí está ya claro que sí preparando la botellita no sé de qué sea de champán de whisky rompope lo que sea para brindar por un año por un año más de doña plácida por ahí que está cumpliendo un añito más de vida así que ahí está preparándose la madrina de de Brindis Florencia Arroyo hay que servir las copitas y yo creo que todos los que aprecien a la compañera sus familiares sus nietos sus hijos acérquense por ahí a la mesa para que brinden con ella y por ella por estar con nosotros un año más de vida festejando y porque vengan muchísimos más doña Plácida ok así es doña Plácida felicidades gracias que le dice allá a sus hijas a sus hijos nietos nietos a todos mis nietos a mis hijos felicidades que tal le está pareciendo la fiesta si le gustó si gracias gracias y usted de donde es originaria de donde de donde es originaria donde nació aquí en Tamacuaro Iztapilla Iztapilla ándale ahí quedó así que ahí está por acá saludos para toda su familia de Iztapilla pero aquí me casé aquí se casó aquí se la estamos ultimando detalles que bonito felicidades gracias dice Lilia dice chula te veo triste quiero que estés contenta dice es Liliana ¿no? Lilia ¿dónde está ella? ¿en qué parte de Estados Unidos? a nosotros por acá con muchísimo gusto Norte Carolina saludo Lilia gracias por invitarnos Lilia gracias a todos sus hermanos a tus sobrinos y bueno dice Rubén que te quiere mucho Rubén Gómez dice que no llores dice mi abuelita la madrina de Brindis está bueno ok a ver vamos a acercarnos por ahí las hijas nietos saludos para toda la gente de Tamaacuero claro que sí José Manta saludos ahí les comento que este video va a estar disponible en nuestro canal de Youtube a brindar con ella sus madrinas búscanos en Youtube como Chiro Olive la señora la predicación Luisa Beni Mónica Mereza Micaela Rosa Peñalosa Florencia Hilda todas sus madrinas sus hermanos sus hermanas acérquense por ahí en la mesa para que brinden agarren una copita si no traen piden así una cervecita para que brinden y vamos a brindar todos juntos por la felicidad por la salud y porque esté con nosotros un año más y muchos años más la señora Plácida ok así que todos por favor tomen su copa salud de su nieta Susana Cabrera le manda salud a su nieta y vamos a brindar por ella Susana Cabrera la gente que no mucho se frecuenta que no muchas veces nos juntamos desgraciadamente de su hija Rogelia también hoy que estamos vivos que estamos contentos que la quiere mucho que Dios la bendiga y vamos a brindar por la salud de la señora Plácida que está cumpliendo un añito más de vida la cuenta de tres alzamos nuestra copa a la una a las dos y a las tres y decimos salud por la cumpleyera muchas felicidades y porque vengan muchos muchos años más regálenme una Diana muchachos por favor eso salud salud muchas felicidades para ella y ahí estuvo el gris y viene llegando la madrina de anillo entonces la vamos a pasar a la señora Sebastián Jiménez salud a ver por favor preséntese preséntese al centro viene la madrina de anillo de anillo de oro de 14 kilómetros dice Lilia dice chula dice que quisiera estar allá contigo dice para abrazarte y decirte lo mucho que te quiero la señora Teresa Bustos así que ahí está ella es encargada de ser la madrina de anillo te manda saludos tu nieto Lucas Cabrera también Sebastián gracias 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 Natalia dice también te manda saludos Natalia Gómez mi nieta gracias para los nietos cuatitos también la quiere dice que los quiere mucho dice Doña Plácida saludos para Doña Plácida Chávez de parte de Delfina Bustos la madrina de anillo la madrina de anillo de la señora Teresa Bustos que pues bueno ella está recibiendo por parte de todas sus madrinas su regalito por acá así que ahí está ella está encargada de ser la madrina de anillo la señora Teresa Bustos con muchísimo cariño viene a obsequiarle por acá este bonito regalo para la señora por acá Plácida Chávez y ahora sí ya la forraron de dinero Doña Plácida nos van a invitar las enchiladas mañana prácticamente con nuestro primer turno musical unas enchiladitas con pollo si le gusta la enchilada de anillo eso será ok Lucas su primera para nieto dice que le manda salud salud para todos y gracias por acompañar a mi madre dice Lilia mata dice por favor saludos a mis tías que cumplan muchos años más de parte de conde a bonza saludos a la abuela de parte de la chaparra ahí está por ahí por supuesto tomando la mejor pose para la foto para la foto del recuerdo por acá con su madrina de anillo muchas felicidades que tenemos más bueno vamos a seguir saludos a mi comadre de parte de Minda Saucedo feliz cumple de parte de Marcos Mata esposa y sus vicinietos así que seguimos por ahí continuando seguimos avanzando ahí está con la música como por ahí sigue saludando sus amistades por acá familiares ok a través de las redes sociales muchachos ponemos una canción especialmente para ella dedicada para que se acuerden muchachos como dicen más o menos así para que se acuerden la festejada se llama que echen los ojos los que tienen esa linda joven que estoy mirando que miradita esa que me está matando yo la voy a convencer es tan bonita su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos cuando me miras parece que estoy soñando y lo quiero amanecer por ahí no me ha deslumbrado yo la voy a convencer por ahí no me ha deslumbrado no me ha deslumbrado que chulos ojos son los seres que alumbran mi alma cuando me digan cuando me miran parecen que estoy soñando y no quiero amanecer que cuerpo que cara que ojitos bonitos ojitos que provocan el fuego del amor que cuerpo que cara que ojitos bonitos ojitos que provocan el fuego del amor y no corran porque si corren les va peor a ver quienes habían pedido cumbias quien quería seguir bailando quien quería seguir por acá intentando la fiesta nosotros vamos a continuar entonces con ello vamos a seguir adelante vamos a seguir avanzando uno de los temas bonitos para que todo mundo baile para que todo mundo disfrute y sigan la fiesta estamos en el conseño de la señora a la señora plácida a la familia chávez a la familia Manta a la familia Peñalosa a la familia Cabrera a la familia Bustos todo mundo todas las mujeres que se dieron cita hoy para venir a pasarla con la compañera que tenemos muchachos y vamos a bailar porque la música está allá por acá con todos ustedes y el tiempo un paso y no se detiene como dice muchachos saludos un gemón gorito sinaloa amigo Alberto mesa saludos a todos mis amigos de sinaloa y de diferentes partes de la república con este rito como de todos estos son de tu carajo con este rito se mueven todos este es el baile de tu carajo juguemosse todos juguemosse todos juguemosse todos y levanten los brazos con este rito se mueven todos nadie se puede quedar sentado con este rito se mueven todos nadie se puede quedar sentado en tu carajo en tu carajo a todo el mundo más que baila tu carajo y ahora todos dicen así bailemos con el y así se baila jamás claro ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 La aprieta linda para toda la gente que nos sigue viendo por ahí a través de las cámaras de mi compa Chiro a informándote! Yo creo que Chiro tiene más trabajo que nosotros,dan los músicos! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién nos sigue visitando de mi compa Chiro? ¿Quién nos sigue saludando? A ver. ¿Quién se reporta? Bastantes, bastantes este comentarios, bastante... ¡Qué bueno! ...seguidores. ¡Ahí hay como 1300! ¡Mil 300 gentes! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira! Mira mi compa Chiro viendo pistas reales... Los saludan de Sinaloa, Culiacán, Mazatlán, todos esos rumbos por acá. Ayer había gente de Perú y de San Lucas, estamos trabajando, así que no me sorprende, donde quiera por ahí que nos anden por ahí hablando. Saludando con muchísimo gusto. Seguimos por ahí avanzando, continuando con las canciones bonitas a toda la gente que viene por acá acompañar a la festejada. Me imagino que casi todos son de por aquí, si no, donde quiera que nos acompañen, sean todos bienvenidos. Ponemos canciones bonitas, señores, por ahí, porque también sabemos que a ustedes les gustan los corridos. Tenemos un corrido muy bonito por acá, que en lo personal les gusta mucho. Por ahí lo preparamos, muchachos, los nuevos elementos en esta tarde, aquí en el cumpleaños de la festejada. Se me pasa su nombre por ahí, pero saludos para ella. Plácida, mira nomás qué billetaje tiene la doña. Saluditos especiales para ella. Y que mañana nos va a invitar las enchiladas. Nos va a invitar las enchiladas mañana, sí. Claro que sí venimos. Ni modo que se agüiten la compañera a invitar las enchiladas. A mi compañero aquí en Tamá, pero dicen que hacen unas enchiladas muy ricas. Así que ya está. Saludos para Rafa, les mandan saludos. Rafa, les mandan saludos a Rafa. Aquí andan por acá. Hola, saluditos. Saluditos a toda la gente que nos está viendo. Compartan este video para que llegue a más gente, mi compa Chiro. Tenemos que llegar a las dos mil, mi compa Chiro. La historia verdadera se llama Juanita y Miguel. Va por ustedes. Ahí le van. Los presentes. Eran novios Juanita y Miguel y se amaban con todo el cariño. En su pecho. En su pecho llevaban guardados. Un amor que nunca había existido. En la plaza, en el cine, en el baile, siempre juntos ataban los dos. Los hermanos vaciaban sonrientes. Se adoraban con fuerte fervor. A Juanita y Miguel invitaron a un baile en un rancho lejano. Y Juanita bailaba y bailaba y yo a Miguel lo dejaba plantado. A Juanita le decía Miguel, no seas mala, no sigas bailando. Y Juanita sonriendo le dice, bailaré con todos los del rancho. Al instante sacó su pistola, con coraje y despecho, Miguel. Seis balazos partieron el pecho de Juanita porque le fue bien. Con su cuerpo y brazos entró en un charco de sangre quedó. Y Miguel, al mirarla en el suelo, un bajazo también se dio. Adoranme, a Juanita y Miguel. las mujeres que les saben chalpatear se aparen y le bailen bien poniendo en el centro de la pista le ponemos esto que viene a admiración muchachos se llama el famoso Wissachi, como dicen los nuevos elementos los nuevos elementos se llama el grupo los nuevos elementos y no le hace que llegue el famoso un saludo para mi hermano Juan Cabrera los hombres están jugando billar amigas una mujer aquí en las fiestas en la región de Tierra Caliente cumpleaños familiares solamente los festejan las mujeres no es un baile público y van los hombres con mujeres pero esta es una fiesta familiar solamente un cumpleaños de una señora se acostumbran los hombres a venir a este tipo de fiestas y que se llama Josefina Cabrera y también mi compa Chiro y Forma y ya nos llegó el volverano más que bonito, que bonito, que bonito los nuevos elementos los nuevos elementos los nuevos elementos y ya cumpliste a los quince años y no me das tu hermosura y no me das tu hermosura como se oye, como se oye y otra vez que vengas a por valeras a Mácuaro Guerrero ¡Vual a Mácuaro! ¡Vual a Mácuaro! Cimerito, cimerito, cimerito Y eso es cubetero Y la vecina de ella enfrente ¿Qué cosas tiene compadre esa vecina? Tiene su panadería A los cazadores de entre Y a los sombreros de fría Matías y el pesante De haber nacido en el campo La fruta la tuve yo Mujer mi querido tanto Y nos vamos a los zapateando Ahí, allá Qué bonito los zapateros Abre las vueltas mujeres Ole, ole, ole ¿Dónde está Rogelio Chávez? ¿Nos vemos Rogelio Chávez? Disfrutan bonito Así que vamos a ir continuando Vamos a ir avanzando Con las canciones bonitas Que tenemos para todas las personas Para todos los invitados por aquí De la festejada Así que muchachos Vamos a continuar Vamos a continuar por ahí con los temas Estamos por acá empezando a lo bonito Hay cervecita Rogelio Chávez Está la cámara al 100 Estamos en vivo Están por ahí mandando los saludos Saludos a la cámara Saludos a Mari Chávez Bien Porque están por ahí saliendo Hasta los últimos rincones Le mando muchos saludos a Mari Chávez Así que por ahí seguimos poniendo Las canciones bien bonitas Muchos besos y abrazos A toda la familia Ponemos una canción más Porque nosotros ya nos vamos Para un pequeño descanso Así que No se vayan a mucha música todavía Ponemos esta bonita canción por ahí Para que sigan disfrutando Sigan bailando Una canción muy bonita Se dedicamos a la festejada De las canciones que yo sé que ya se va a acordar Y qué bonito que la están acompañando En esta bonita tarde A eso venimos a hacerlos pasar un rato Por acá bonito Les mandan saludos Así que muchachos Las tenemos por ahí Carmen Hace rato comentó Carmen A ustedes las dos No recuerdo qué Carmen fue Es Carmen Saucedo Es Carmen Saucedo ella Y dice más o menos Así Así Miren para acá Les voy a tomar una foto A las tragas A las tragas Miren para acá Le dejamos para que la baile A las tragas 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 Que bonito huerto Tienes flor de aranía Comacho ya Ahorita les pido El tema que nos Nos comentaste Era El amor El que lo andaba Regando Ay 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 Un besito Y un abrazo Cada y cuando Yo ando rendido Por su ingrato Corazón Acuérdate De tu jardín Me darás una rosita Y que se llame Branca flor Ría maculita Me dijo La vida A mí Estoy solita Ando rendido Por su ingrato Corazón Y regala A todos De su corto Prietín Riva Santa Teresa Periquíme De tu jardín Me darás una rosita Y que se llame Branca flor De amapolita Me dijo La vida A mí Estoy solita Grato rendido Por su ingrato Corazón Señores Ya nos vamos Michiro Pero un pequeño descanso Los que no han comido Coman Coman Agarren fuerza Porque vamos a continuar Con el baile Y vamos a continuar Con las billetes Así que Nosotros vamos a una Pequeña pausa Los que no han comido Coman Pídanse la cervecita Porque cuando regresemos Tenemos que estén Bien ambientados Vamos a una pequeña pausa Y regresamos No se nos vayan Gracias Hay que decir Salucitas Mi gente Bueno Chiro No te duermas Chiro Que ya Diceamos Otra vez Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas De basto Para entender Que los amores No son buenos A la fuerza Tampoco le van a rogarle A una mujer Aunque no niego Que todas son hermosas Pero hay ingratas Que no saben amar Porque un espejo De una bruja Su belleza Luego les crece Su tonta vanidad Dice Que yo te quiero Si yo me quise Ya se me está olvidando Y a ver si la conocen Tampoco le van a rogarle Y hasta la pared Se cantamos El tabaco A la hermana Ya está cerrada Con descansador Y revancharán La puerta La puerta negra Porque tus padres Están celosos El tabaco le van a rogarle Y tienen miedo Que no se quiera Un fuerte saludo Para todos Página Quiro A informando Nos saludamos Desde Jamájaro En el municipio de Juzabala de Pinzón En el estado De Guerrero, México Vas a dejar Y pronto De Inquerer y ver Pero la puerta Y mis cien cantados Van a poder A mi derecha Y que baile Pastora Cabrera Pero la puerta No es la culpable Que tu por dentro Estés llorando Como dice, como dice A mi me quiere Si yo te quiero La puerta negra Estás desobrando No es la culpable 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 Vamos a continuar Vamos a continuar Por acá con la música bonita Estamos de regreso Estamos en nuestro segundo turno Que bueno Que ahora sí Creo que ya todos terminados de comer Y pues bueno Ahora vamos a seguir Con el baile No corran No corran Por donde va Vamos a seguir bailando Vamos a continuar Con la música Muchísimas felicidades Buenas plásticas Así que vamos a bailar Queremos que bailen De principio a final Porque el tiempo pasa Así que bailen por acá la cumbia bien bonita A ver qué te parece a todos por acá los profundos Las amigas de la cajada Para ir de vecinas Así que vamos a ver las mujeres Vamos a hacer un bonito ambiente En esta tarde noche ya Y cenar secretos amaneceres Aquí en Tabáforo Estamos en 10 festivos Ya vienen por acá 10 padres Saludos a las mamás por acá Así que hoy les deseamos Y les deseamos a todos ustedes Mi compas chino Andamos a hacer eso Ponemos un mambo para todos ustedes Muchachos como dicen Mambo Para los garabotos Ahora, ahora, son, son, son Se muevan todas las mujeres del Tabáforo Buenas tardes, buenas tardes a todos amigos ¿Qué les pasa a los gritos? No sé qué les pasa a los gritos No sé qué les pasa a ser niña ¿Qué vamos a hacer para nosotros? Compartir estos bonitos videos con todos ustedes Ahora depende de todos ustedes Hasta dónde puede llegar este video Esta película Es muy importante también que ustedes Pongan su granito de arena Y lo compartan Para que así Lleguen a diferentes regiones del mundo Nuestros festejos Nuestras tradiciones ¿A quién? A Oliva Mata ¿De parte de quién? De parte de Argentina Eso Yo le mando un saludo a mi hermana Antonio Peralta Que vive desde Antonio Texas Y a mi hermano Hilario Y a mi tía Teresa Lujano Que los quiero mucho María Cabrera María Cabrera también saludo A Francisca Mata Oye A Gerón Mata Ok A Purita Mata Muy bien El que los quiere mucho El que los quiere mucho A todos los mata Para que se mueva Para que se mueva Para todas las cadenas Oye ¿Qué les pasa a Lujita? No sé ¿Qué les pasa a Lujita? No sé ¿Qué les pasa a esa niña? No sé ¿Qué hay o qué quieren? Bailar Turquillo No bailas Tu papá Que dice tu copa Que no Que dice tu copa Que sí Que baila Lujita Sí, sí Que baila Lujita Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Uh! Es nada más Le damos las gracias a la familia Mata Chávez por la invitación que nos hicieron a este hermoso lugar varias veces hemos estado por acá por Tamácuaro Tamácuaro es una pequeña comunidad en la región de Tierra Caliente del municipio de Guzamala a través de las cámaras de mi compa Chiro que siguen mandando los saludos así que peinense, peinense porque la van a ver en el norte y vamos a ir a hablar de los peluqueres señores díselas sus manos, así y esas mujeres de bailadora los invito a seguirnos en nuestras plataformas en las redes sociales síguenos en Facebook como Chiro Cárdenas Chiro Olive, Chiro A informando y Chiro te informa un peluquero búscalos en YouTube como Chiro Olive un peluquero salvatrucha y mandó para su casa como él la quería el peluquero salvatrucha el mandó para su casa de dos pisos un peluquero salvatrucha porque tenía muchas ganas de morero negocitos el peluquero salvatrucha y enseguida comenzó el mandó su trabajo vosotros no te lo querías en el piso de arriba vosotros no te lo querías en el piso de abajo y un letrero de cantos de que decía se motiva arriba y abajo para los que nos miran que me parezco el país arriba y abajo para más que nos miran arriba y abajo se corta pelos arriba y abajo se hacen trencitas arriba y abajo se hacen moñitos arriba y abajo se hace manujur arriba y abajo se pintan las uñas arriba y abajo se pintan los lados arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo y así se hacen aquí en Tamajo los solos y sin perdón en un momento compasquino un peluquero que se tiga y se gana en la lantería el peluquero salvatrucha y mandó mal a su casa como él la quería el peluquero salvatrucha el mandó mal a su casa de dos pisos el peluquero salvatrucha porque tenía muchas ganas de poner un negocito el peluquero salvatrucha y enseguida comenzó el hombre a su trabajo hizo una peluquería en el piso de arriba los otros pelos que veían en el piso de abajo y yo le espero bien cantos de que decían como él es se motiva arriba y abajo 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 se corta pelos arriba y abajo se hacen trencitas arriba y abajo se hacen moñitos y arriba y abajo se hace el maniquir arriba y abajo se pinta las uñas arriba y abajo se pinta los las arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo y que se mueva Chiro bailando y nos vamos pero bailando pero no es el evento y ahí quedamos mi compa Chiro ya regresamos estamos de regreso y estamos continuando con nuestro segundo musical por ahí a ver ya tenemos 1500 ya llegamos a las 1500 personas tenemos que llegar a las 2000 siquiera mi compa Chiro quien se sigue reportando que pasa ahí que tenemos a través de los saludos yo sé que son muchísimos a veces no alcanzamos a leer todos por ahí mi compa Chiro pero bueno sigan escribiendo siganle comentando por ahí y ojalá que se estén divirtiendo también ustedes a través de sus celulares a través de las cámaras de donde quiera que nos estén viendo saludos para la gente que está a través de las transmisiones de mi compa Chiro informando ¿ok? ¿cómo se llama el grupo? los nuevos elementos son llamados por ahí nos pueden seguir en la página oficial también de Facebook ahí pueden ver todas nuestras presentaciones donde andamos donde nos vemos y por supuesto tener el contacto para cualquier evento que nos quieran invitar ¿cómo los encuentran? como los nuevos elementos somos también aquí de Tamácuaro pero vivimos en Río Palacio aquí está por acá la mera patrona Josefina Cabrera es la dueña por acá del grupo ahí está presente el grupo ¿sale? Pasora Cabrera saluditos también por acá de parte del compa Alan Mata también saluditos de parte del sobrino ponemos una canción bonita para todas las personas por aquí las canciones bonitas están bien bailadoras están por acá de ambiente están por acá un saludo de parte de Juan Abonza de Chávez felicita a su más placidita Chávez felicita por otro año más con mucho cariño y por ser el día de las madres la canción de el rebozo de mi madre ahorita vamos a ver por acá si la ponemos la ponemos la ponemos la ponemos con esa bonita por supuesto gracias a todos los que nos saludan amigos a eso venimos y a todos vamos a complacer muchachos ponemos una canción bien bonita por acá formando un par de repertorios amigos los nuevos alamentos directamente desde Reamelo se me chocan como dicen muchachos desde Norte Carolina saludos a todos los que nos miran en Santa Georgia y quisiera ser como tú que no siente las penas quisiera ser como tú que no siente las penas quisiera ser como tú que no siente las penas y vivir feliz como vives que no siente las penas compartan el video todos, todos compartan el video que todo el mundo te elogia que todo el mundo te admira saludos Pedro Pacas órale saludos desde San Józoma también Raúl Ordeo pero la buena suerte no es para mí porque con toda la alma me voy a morir de ti Teresa Arroyo saludos Rubén Gómez saludos para el chino de Chumbítaro Ophelia Tebe para Ocayero saludos José Luis Montragón saludos desde Norte Carolina José Castro saludos Villa Marta saludos a esas mujeres hermosas Ophelito Martínez de La Gana muchas felicidades a doña Josefina Martínez de Pandira Guerrero por estar cumpliendo años del día de hoy nombre de nuestra página Giro hay formando y su nieta Nancy Salvador ser como tú que ya no lo han de importar Yesenia García saludos María Guadalupe saludos Juan Soto saludos Grecia Sauceno saludos Hugo cuadra saludos Noverón mando saludos desde California desde Tyler Texas Grecia Jesús Torres saludos de Nueva York Feliza Martínez saludos hermoso Tamaulipas Villahermosa Ophelia caballero saludos Anastasia Flores saludos ser el rey de la vida Rafael Asomco Quinta Baltazar saludos Herminia Guerrero saludos Jorge Castro saludos Rosa Cabrera Carlos Reyes saludos Alberto Mesa saludos Marteo García saludos Marina Rosario saludos desde Atlanta y tener que aguantarme sin respetar yo soy yo por qué chiquitita por qué por qué tú no quieras y yo sigo siendo tuyo dale vamos a seguir no corran no corran no corran no corran no corran vamos a ver quién se cansa primero si ustedes o los músicos así que vamos a poner un zapateado hace ratito por acá solicitaron zapateados y queremos que todo el mundo se pare a bailar que siga disfrutando de la música que siga disfrutando de la fiesta bonito por acá festejando un añito más de vida a la señora flácida a toda la familia Chávez gracias por la invitación a toda la familia Mata a la familia Abonza a la familia Cabrera y vamos a invitar a todas las mujeres al centro de la pista al centro del ruedo para que le bailen con nosotros porque se viene algo bonito esperando que ustedes disfruten por acá de la música entonces queremos que se la pasen mejor hoy en esta noche vamos a continuar y vamos a poner este tema que viene a continuación para que todo el mundo les zapatee con nosotros Ándale así que le ponemos algo bonito por supuesto para ustedes ahora pues vamos a darse acierto esto es ¡Vice! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Hola, señor! ¡Poco! ¡Y dos! ¡Hoy! Dime, morenita mía Mi vecino de Anamar Como los marineritos que navegan en Anamar Dime, morenita mía Mi vecino de Anamar Como los marineritos que navegan en Anamar Que yo, que haré yo Si tú te vas a embarcar Lloraré, lloraré Con este escenal Si la 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 y la la y la la Si la 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 y la 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 y la la ¡Chávez! ¡Chávez! La 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 chávez La chávez Quiero una guerra contigo, pero una guerra de abrazos Quiero un tirón de besos y estrecharlo entre mis brazos Quiero una guerra contigo, pero una guerra de abrazos Quiero un tirón de besos y estrecharlo entre mis brazos ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarcar Lloraré, lloraré, cuando estés en la taba Si la 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 y la la y la la Si la la la, la la y la 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 ¿Dónde andas, Riaño? ¡Mándase que llegue el polvo! ¡Usted sopa, te llene, hermanito! ¡Para Chino! Y esta es la música de la Tierra Caliente ¡Nos damos en el vento con ustedes! En esta bonita tarde-noche Tamacuera Carrera ¡Familia Cabrera! ¡Ándale, ándale, ándale! Y así se baila el tamácono y se vive, por supuesto, señores Y qué bonito polvo lo que está llegando, verdadero Esquétela Quisiera verte y no verte, quisiera verte y no hablarte, quisiera darte la muerte y la vida no quitarte Quiero, quiero, si no te vas a embarcar, lloraré, lloraré Cuando estés llenando, lloraré, 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 lloraré Y nos vamos, pero se va haciendo mi gente A esa vuelta mujeres, ole, ole, ole Primero, doña Pastorita Cabrera A esa se vino a la fiesta a gozar mi gente, más o menos Santos Rentería que nos acompaña desde el Estado de México, mi compa Jiro Así que ahí quedamos Por ahí me hizo señas, por acá la señora de Blanco, que van a partir el pastel Así que vamos a partir el pastel por acá Vamos a acompañar a la festejada a partir del pastel A ver mi Chiro, hay que tomar por ahí la mejor toma de la partida del pastel en este momento Me imagino que vamos a cantar otro pedacito de las mañanitas por aquí Eh, creo que es lo más correcto cantarle un pedacito de las mañanitas por ahí en la que se acerca la compañera, la señora Plácida Chávez Si no me equivoco, si no me digan que lo van a aprender su nombre Así que vamos a esperar a que se acomode por ahí en la mesa del pastel Para que, pues bueno, le cantemos también todos juntos las mañanitas Para hacer lo mejor hoy en este día de especial para ella, como no es el día de su cumpleaños Le regalamos un fuerte aplauso, fuerte, fuerte, fuerte que se escuche Porque en este momento va a ser la partida del pastel a cumpleañera Y todos les cantamos en esta tarde, como dicen Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores En la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Un aplauso para las estrellas Estamos por ese motivo con ella aquí, desejando un año más de vida Gracias a Dios 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 Chávez Por supuesto Que la estamos pasando bien Nos da muchísimo gusto Que haya tanta gente reunida A tantas mujeres Que haya tenido que pasar la vida Con esta señora Ok Ok Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Claro que sí Claro que sí Saludos, dice de parte de Rafaela Soto Para la madrina Le manda saludos Rafaela Soto Un momento Estamos bien mi compasino Ya se llevó a cabo a los dos Esclava y zapatillos Ok, claro que sí Ponemos una canción bonita De las que tenemos por acá en el repertorio Yo sé que les va a gustar Así como a nosotros Como dicen muchachos Ya se la saben Póngatela así O pómalame aquí Así que vamos a ir bailando Pómenle Porque estas son para acá Los que estamos Están decepcionados Como dicen Los boleros bonitos Recordamos A los grandes gafes de jefes Y yo no voy a creer Genovamente Si quisieras Rambes Últimamente Son más frecuentes Tus ausencias Y cada vez Estás en su voz Sorte inocencia Aunque me jures Que soy dueño De tu vida Ya son palabras Que me saben A mentiras No te importa Tu diferencia Es tan extraña Y van creciendo Los rumores Que me engañas Y yo que siento Tanto amor Por ti Tienes alemán Quiero que hablemos Porque ya no puedo más Como dicen Ayúdame a creer Como dicen Tienes alemán Tienes alemán Y arriba las mujeres de esta noche, ¡eso! ¡Qué bonito le canta! ¡No se tiene sentimiento, doña Pastora Carrera y baile de... ¡eso! ¡No se tiene sentimiento, doña Pastora Carrera y baile de... ¡eso! ¡No se tiene sentimiento, doña Pastora Carrera y baile de... ¡eso! ¡No se tiene sentimiento, doña Pastora Carrera y baile de... ¡eso! Gracias por ver el video. ¡Bravo! Para la damita por acá, la pastora que se vino a cantar esta bonita canción. ¡Qué bueno! Que estén contentos. Ahí está. Ahora vamos a seguir adelante. Vamos a continuar por acá con la música bonita, por supuesto. La señora pastora se vino a cantar esta bonita canción. ¡Mátenme saludos! Mi compadro, todo el mundo tiene derecho a saludar y a dedicar. ¡Déjame! Teresa Mata, para Plácida Chávez. Una cumbia, esta es buena. Esta se la vamos a dedicar a todas las que no las dejan ir al baile solas. La iguana, enseguida viene la iguana también. Así que vamos a poner esta bonita cumbia, a las que se bailan jaladito, mi compadro Chiro. Para las que no las dejan ir al baile, dice... Para las que no las dejan ir al baile solas, solita y solas, solita y solas. Que la dejan ir al baile solas, la chica y grande sabe cuidar. Que la dejan ir al baile solas, solita y solas, solita y solas. Que la dejan ir al baile solas, la chica y el teléfono es donde va a estar. Todos los sábados pasados mismo, hoy no va. Mira su padre la está que asasear. Este sábado es mío y me animo a hacer ría y la saco bailar. Que la dejan ir al baile solas, solita y solas, solita y solas. Gracias, gracias por comentar muchachos, saludos para todos. Mari Chávez, saludos. Es imposible leer todos los comentarios muchachos. Una disculpa a la familia. Una de dos, leo todos los comentarios. Oh, no les grabo la fiesta, o sea, es muy difícil. Yo tengo que enfocar en grabarles el evento. Que la dejan ir al baile solas, solita y solas, solita y solas. Que la dejan ir al baile solas, en el teléfono es donde va a estar. Todos los ojos al oído, que la chica y el teléfono es donde va a estar. Yo tengo que enfocar en grabarles el evento. Yo tengo que enfocar en grabarles el evento. Que la dejan ir al baile solas, solita y solas, solita y solas. Que la dejan ir al baile solas, solita y solas. El rebozo de mi madre, claro que sí Rosa. Ahorita se los pido. Quiero la canción 20 mujeres de negro. canción de mi papá hay 20 mujeres de negro y el regozo de mi madre claro que sí poco a poco vamos a ir complaciéndolos y leyendo sus comentarios es súper difícil una disculpa leerlos todos pero muchísimas gracias por saludarnos y comentar los saludamos desde Tamácuaro en el municipio de Cuxamala de Pintón, Guerrero, México transmitiéndoles en vivo página Chiro A informando para que se deshielos para que recogela de un ser de caballecido y la tenga con él allá en su santo reino para que recogela de un ser de caballecido y la tenga con él allá en su santo reino de un ser de caballecido y arriba la meza calda y Marilita de la Rambuera y en todo el mundo la querida Y Marilita de San Juan Ayendo en el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la marta de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la marta de ella Quiero ver a su amigo Sin ser y verdadero Por esa vez le pido Ahora que no estoy en el cielo Quiero ver a su amigo Sin ser y verdadero Por esa vez le pido Ahora que no estoy en el cielo Para que recoger la alma De un serio fallecido Se celebra el cumpleaños de Doña Plácida Chávez Para que recoger la alma De un serio fallecido Y la de cantoré Ay a su santo reino Y el movimiento y sabor en esta noche Mujeres Arriba la música Este señor Arriba la música Arriba la música ¡Juébalo, juébalo, juébalo, juébalo! ¡No me dejes, Rafa, no me dejes! ¡Jale, Rafa, el paño! ¡Jara, para! Y esto es el ritmo, el sabor de los dos elementos, compasinos. ¡Juébalse, mujeres, jueganse! ¡A toda la gente que nos está viendo a través de la transmisión, saluditos! ¡Mierdanse también con nosotros! ¡Y báilele de casita! ¡Hey, hey! ¡Acába el terrotirín! ¡Hey, qué va el terrotirín! ¡Sup, su, su! ¡Buenas a la, buenas a la! ¡Y así le baila, bonito! ¡La fiesta! ¡Y así le baila! ¡No se le baila, bonito! ¡No se le baila, bonito! ¡Ya luego, señor! Y así, le baila, bonito! ¡Nos vemos cómo estáないa! ¡Muy bien, claro, lugar, lugar, lugar! ¡No se le baila, bonito, dulce! ¡Suspezas está bien! ¡No se le baila, bonito, dulce, 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 dulce! ¡Y así le baila, bonito, dulce! ¡Intel Genúculo! ¡Teимоquếca tiene verso, dulce, 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 dulce! ¡Y así, abre, Table, ¿ else a veces lo que nos killing rumen? Y desde San Pedro, Michoacán El mero jefe del rasgo eléctrico H.K. Raffer Que se oiga Juega, juega, juega Juega, juega, muchachos Eso Para las cumbias bonitas por supuesto Para todas las mujeres que siguen poniendo la mente Y que siguen disfrutando por acá de la música bonita Arriba una cumbia Y pues bueno, le vamos a complacer por acá Para la familia Antunes Quieren la flor hermosa de parte de su esposa Se la vamos a dedicar con muchísimo gusto Una ocasión bonita que nos están pidiendo por acá Y un anuncio Antes de que se nos vayan por ahí De parte de la señora Plácida Le da las gracias a toda la gente que vino A acompañarla Que vinieron a darle un abrazo Que vinieron por acá a estar un rato con ella Le da las más sinceras gracias por aquí A toda la gente que vino a estar hoy en su cumpleaños Dígame Irene Medrano Ahora rifaré mi suerte Para Santos Rentería Y Silvia Rentería Por parte Por ser el 10 de mayo Esa bonita canción Ahorita le complacemos ¿Qué pasó? Ok Hay madrina de Guarancha ¿Están listas? Es lo que se preparan por ahí Claro que sí Hay unos Nos piden Dos de sus hijas Dos temas Dígame Veinte mujeres de enero Veinte mujeres Le gustaba mucho al esposo A su papá Ajá Y también nos piden el rebozo de mi madre El rebozo de mi madre Dos canciones Ahí tenemos varias De sus hijas Por aquí vino una persona que está Están aquí en vivo de todo color Por ahí piden los saludos No si te acuerdas Por ahí que es lo que dijeron Le ponemos Rifaré mi suerte Por ahí la doñita Porque lo vayan a pedir Por ahí muchachos Saludos Sí Rosa Mata Claro que sí Lilia Saludos Nueve viajera De parte de Florencia Arroyo Esa canción Se le dedican A la compañera Ok Ya está De parte de Florencia Arroyo La Nueve viajera Muchas canciones bonitas Ojalá que nos alcance el tiempo Para dedicarles a todos Mi compa Chiro ¿Verdad? Así que Nosotros vamos a seguirle complaciendo Con esta bonita canción Por ser el día de las madres A la familia por acá Que nos vino A dedicar Los saludos Le enviamos con muchísimo cariño Bueno vamos a Son tantos saludos Que a veces se me pasa Se me olvidan Un poquito de improvisar Pero a ver cómo sale Quieren por acá Rifaré mi suerte Dice más o menos así Ahí le va Por ser el día de las madres Bonita canción Para ustedes Para la familia Arroyo también Un saludito Por ser el día de las madres Sobrecita de mi madre Cuántos gozón Con lágrimas en los ojos Me dio Con lágrimas en los ojos Su bendición es Por ser el día de las madres Y ya no llores Y ya no llores Madrecita Y yo sé que Te hago sufrir Déjame fijar mi suerte Voy buscando un porvenir Con lágrimas en los ojos Y yo sé bien que ella me espera Yo te lo voy a conceder Virgencito milagrosa Y yo sabes mi parecer Pero hoy día sí me ha de fe Si me concedes volver Ahí quedamos Lo pasimos como pudimos a los pasados ¿Va? De parte De beni De beni Gracias Para las de cada Que no es Víctor Antunes Quieren La Junta de Texas Y quieren La flor hermosa también Muchísimas canciones Saludos para todos ustedes Por supuesto Andale Con muchísimo gusto Adiós Saludos Saludos de Texas Don Di Carbolito Gracias ¿Qué me gusta más cosa Estudando a la gente? Ah mi compa Mira Vamos a acabar de nosotros También vamos antes Antes muchachos Oh viene el baile de los monos Vamos a bailar el baile de los monos Sí Antes que nada A ver ¿Dónde están? Un saludo para mis hermanas Para mis muñadas Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Los monos Los trastes Acérquense por ahí Porque en este momento Se va a llevar a cabo Ese baile Tan tradicional En las fiestas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por ahí mujeres Aquí estamos Aquí seguimos Los saludamos desde Tamácuaro Me da mucho gusto Saludarlos a todos ustedes Este bonito baile Tradicional Muchísimos saludos Para todos Los invito también Para que compartan Este bonito video Con familiares Amigos Haz buen ancha Haz buen ancha Ya está Un zapatadito Le vamos a poner Rosita Peñalosa Es la encargada De llevar a cabo por acá La buen ancha Es una buen ancha No una buen ancha Así que vamos a Ok La vamos a poner Un zapatadito Un gusto bonito Por supuesto Para todos ustedes Ok Así que A ver Vénganse por acá Las mujeres Para bailar El baile de los monos A la festejada Acérquense por ahí Las mujeres valientes En esta noche Las mujeres decididas Por acá Las mujeres compañeras De la festejada Vamos a bailar por acá El famoso baile de los monos Nos hacen una señita Cuando estemos listos Va Aquí está la festejada Mira ¿Verdad? ¿Cómo se la está pasando? Muy bien Bien a gusto ¿Verdad? Ale ¿Qué le dije a sus hijas? A sus nietos A sus nietos Abrimos paso Vamos a hacer La camineta ¿Qué pasó? Venga la madrina Acérquense 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 Sin miedo Se la está pasando bien ¿Para Jenny? Rosita Peñalosa Ahí está Eso es todo Lazo a la mano A ver el aplauso Para la madrina Buen ancha Chicado Fuerte 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 Para el chanime Ahí está A ver Ella solita va a aventar Con tres compañeras Ella solita Muchachos Echen el ritmo Como si estuviéramos en el jaripeo Dice que te quiere mucho rosa También Dice que te quiere abuelito Buen ancha Buen ancha Buen ancha Buen ancha Buen ancha Acérquense Anda bien Buen ancha Ahí está Rosita Peñalosa La madrina De Buen ancha En esta noche Fiesta Tantal Cuero Guerrero Buen ancha No nos eches Echel, échel Bándele, ándale A los músicos A los músicos También La madrina Gracias Echel, échel, échel Sigue, sigue la buena ancha Sigue la buena ancha Mujeres Así se vive Las muestras tradicionales Y los compañeros Bonitos En Tantal Cuero Guerrero Que bonita La fiesta Esta noche La tierra En Echaco Arranje El rey de Dios Que sí Carayos I, I Ahí quedamos Ahí quedamos Hay tantas canciones Hay tantas canciones Nueve Les vamos a grabar De hecho Nuestro compromiso Se terminó Ya a las ocho Pero bueno Les vamos a grabar Hasta las nueve Debido a que Pues ya no fue culpa De los dos Pero bueno Les vamos a grabar Hasta las nueve Ya de las nueve en adelante Si gustan que les grabemos más Pues A ver si sale Que recordamos Los rojos de Michoacán Y lo bailamos ¡Acelente! Me mando saludos a Bolívar Pata Te ha asimilado ¡Olocho! Con pies que atar Saciando ¡Olocho! ¡Olocho! Te siento que no me engañas Por eso te ando gozando Lengo de tierras lejanas No más Por ti Me dieron razón que andabas por las sierras michuacanas Que de la piedad viajabas por trigo hacia el agua caja Me dieron cuando pasabas por esa Para cualquier contratación hay que marcar a nuestro número 435-106-2090 Para que gustan horas extras más Hay que marcar a 435-106-2090 435-106-2090 Hay que marcar a mi número Si saben en dónde están Por qué me lo están pegando Díganle quién no está hoy Y voy ¿Dónde vamos, Chilo? A su mamá de Hidalgo Y yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Mecita, Cuaro, Agüentamo Y a pan sin gana, Morelia Y abre sueño acariciando esa Carita, Carita, Morelia A uno a panería buscarte La cámara y pederina La cámara y pederinares Pascua, Arribillas, Calales También Ario de Rosales Andres y logro encontrarte para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y por los que voy, pasar y voy Si saben en dónde están Por qué me la están ligando Díganle que aquí el salva yo Y voy Vamos Patamaco a Rodolito A Ciudad de Hidalgo Seguimos avanzando y continuando por acá señores Porque el tiempo que hace no se detiene Vamos a bailar hasta el final No se sienten, vamos a bailar por acá Vamos a disfrutar de esta noche Para todos ustedes Así que vamos a darle por acá bonito A esta fiesta bonita por ahí señores Claro que sí, vamos a seguir avanzando Vamos a seguir continuando por acá con la música bonita Bájalo para abajo Ajá Y Ligüena Frontera en Texas Trasando cerros y arroyos Ahorita le agradecemos a mi amigo Con muchísimo gusto por supuesto Para todos ustedes Vamos a seguir adelante Vamos a avanzar con música bonita Para que todo el mundo se siga moviendo Y le sigan bailando Así que vamos a poner esta bonita cumbia Y queremos que sigan divirtiéndose En esta noche con todos nosotros Así que vamos a poner esto que viene Y dice ¡Atención! ¡Túrbito! ¡Túrbito! ¡Con la cumbia! ¡Túrbito! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¿Vos no vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Vos no vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? No bailes de caballito Que te voy a regañar No bailes de caballito Que te voy a regañar ¡Alberga! ¡Alberga! Cuando llegas al baile ¿Qué me dicen tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué dicen tu papacito? Vente mamacita Bailar de caballito Vente mamacita Bailar de caballito Te toma bien apretada Te coge por la cintura Te toma bien apretada Te coge por la cintura Me muevo bien los hombros Y la cadera con sabrosura Me muevo bien los hombros Y la cadera con sabrosura Y luego de decirse lo y yo Ay chiquitita linda Pechosa ven ti mamá ¿Cómo te quieres tu papame? Ay chiquitita linda Pechosa ven ti mamá ¿Cómo te quieres tu papame? Ay chiquitita linda Pechosa ven ti mamá ¿Cómo te quieres tu papame? Rengo Es amor Con ritmo Ya viene señora Pastora Cabrera Rico, rico, rico ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Te da el gusto de ti, Nansen No baje, qué te dice tu mamá No baje, qué te dice tú mamá No baje, de caballito que te voy a regalar No baje, de caballito que te voy a regalar No baje, de caballito que te voy a regalar cuando llegas al mar y es que dicen tus papacitos vente mamacita a bailar del caballito vente mamacita a bailar del caballito pero toma, calentando las tortillas más bien calentando las tortillas para la cena y vente de destruir ay chiquitito linda paschosa pardi mamacita como te quieres tu papá que ay chiquitito linda paschosa pardi mamacita como te quieres tu papá que ay chiquitito linda paschosa pardi mamacita como te quieres tu papá que que bonito... esta la pieza, bueno que benutando la pieza el brazo bonito así que vamos a continuar por acá como que se fue cariño para que ustedes sigan bailando y se sigan viviendo en la máquina una botella, otra vez, otra vez en la máquina ¿Cómo dice? Abajo, 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 más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Y es el consejo del ambiente y por eso le vamos a poner la cumbia más famosa del momento, señores Se llama las famosas chiones, dice más o menos, así Para que todos trabajen en el baile Uno, dos, tres Gol Contar el historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice, no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La chona se mueve y la chona Y la chona se mueve y la chona Mírala, mírala, mírala. Dos. La gente la mira y la empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, como se mueve, la gente le grita, como una grita. Y la chona se mueve, arriba que le toque, ella baila de su voz, no cambia de su trompe. ¡Andale! El Estado de México, de Acapulco, Guerrero, con muchísimo gusto para ustedes, bienvenidos, diviértanse, el compa Alejandro también quiere por acá, la luna de su oficio de parto en el buen Amonza, manda un saludo para su mamá plácida con la canción, el reboso de mi madre, muchachos, muchachos, la ponemos de una vez, ya tiene muchas presiones y le vamos a poner el reboso de mi madre por acá y después vamos a complacerles a todos, a todos, a todos, no nos vamos a ir, hay más tiempo que vida y a nosotros si no nos corren, no nos vamos y si nos corren aquí creo que tenemos casas con las abuelitas, no podemos caer a dormir, no pasa nada, así que nosotros somos de aquí también, somos nerviosamente de Tamacoro, Guerrero, nacidos y criados, ¿verdad mi gordo? Así que ahí está, vamos a seguir bailando y vamos a seguir disfrutando por acá de la música, entonces vamos a poner esta canción muy bonita que le dedican sus hijos, sus nietos a la señora Plácida Chávez que es el reboso de mi madre, por acá nos vienen también las fronteras de Texas, los muchachos están en la barra, ahorita le vamos a complacerles y todo eso vamos a andar, así que cangrejito playero, con mucho gusto le vamos a complacerles, a todos los que nos están solicitando la canción y la música bonita, así que nosotros vamos a irles poco a poquito, ojalá que nos damos un besito para complacerles a todos, a todos y cada uno de ustedes, a eso venimos, a ponerles música y a cantarles en esta noche y que mejor si estamos de fiesta, estamos contentos por acá, la iguana también tiene la iguana, ahorita le vamos a poner la iguana con muchísimo gusto, el garrobo también, ándale pues, así que vamos a ponerle esta canción que va a dedicar especialmente para la cumpleñera, para la señora Plácida, así que vamos a ponerle por supuesto, vamos a ponerle esta canción, por supuesto, especialmente dedicada para ella, para la señora Plácida, que está pidiendo esto, para ustedes que nos están solicitando, para ustedes que nos están solicitando, que nos están pidiendo con mucho cariño, la vamos a complacerles, vamos a dedicar este bonito, yo no puedo mandar para nada, o a ti Lilia, ¿quién es Lilia? ¿Quién es? Esa es Rosa Cabrera, les vamos a hacerle con este bonito, este bonito, este bonito canción, por supuesto, para todos ustedes, a todos los que nos están acompañando, a todos los que nos siguen acompañando por acá, este bonito, es cumpleaños, es una ocasión, que le vamos a improvisar un poquito, que mande dólares para mañana, para ustedes que le están pidiendo, que mande dólares para ir mañana a las enchiladas, para el día de los mares, 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 para la señora Plácida, que tiene mucho cariño especialmente para usted, señora, ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Cuando fuiste niña cubrío tu cabeza Entrabas al templo con él a rezar Cuando fuiste novia cubrío tu cabeza Y el fogo tu llanto sin el brillo llorar Para todas las madresitas esta bonita canción Felicidades especialmente para ustedes Por ya acercarse el 10 de mayo, felicidades para ustedes Gracias, gracias, muy buenas noches a todos Gracias por sus bonitos comentarios Sus bonitos saludos a la festejada Saludos para todos sus hijos, para todos sus nietos Muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron Con él te cubriste el sol y la luna Y en tu boto llanto sin el brillo llorar Con tu morta camadrecita linda La muerte rancho en la noche llegó Él fue tu mortaja, madrecita linda Él comió tu llanto y te vio llorar Complacidos con este bonito tema para todas las madresitas ya para acercarse el 10 de mayo Hay muchísimas canciones mi compa Chiro Muchos saludos Mucha gente que quiere seguir bailando Tenemos pendiente la frontera de Texas por el cupo Alejandro A la familia en Túnez quiere ir cruzando cerros y arroyos Quieren por acá nuevamente el tema de la chona Quieren Cangrejito Playero, quieren Meguena 20 mujeres de negro Creo que ya le complacimos con el reboso de mi madre También eran dos canciones Ahorita le complacimos con las 20 mujeres de negro Y todo eso vamos a andar, ok Así que sigan bailando, síganse reportando A través de las cámaras de mi compa Chiro Para seguirles saludando La frontera de Texas ahorita viene también para los muchachos por acá de la barra La flor hermosa para mi compa también Para su esposa que se la dedica Y le ponemos música ¡Andale Wendy! ¡Andale Wendy! ¡Andale Wendy! ¡Machena Chiro! ¡Ay me la etiqueta Chiro mañana! Baby verás que es lo primero Porque solo Dios iguala Y verás que es lo primero Porque solo Dios iguala Como si estoy verdadero Que Dios ciencia no me iguala Como su estrella verdadero le dio ciencia, la pego a la, ay, 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 la pego a la nocido, ay, 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 la pego a la nocido, aunque andocente de ti, no creas que yo te olvido, aunque andocente de ti, no creas que yo te olvido. Y no le diga nada más, que bonito llega el polvo, tú síguelo mami, síguelo y aparejalo. ¡Vara, vara! ¡Echan agua, chido! Señores con alegría, les cantaré por escala, señores con alegría, les cantaré por escala, para la sombrería, solamente la pego a la, para la sombrería, solamente la pego a la, ay, 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 la pego a la nocido, ay, 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 la pego a la nocido, aunque andocente de ti, no creas que yo te olvido, aunque andocente de ti, no creas que yo te olvido. Ando, andocente de ti, no creas que yo te olvido, aunque ando, am sé, ay, la pego a la nocido, 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 ay. Música y cantadores Tiene muchos comerciantes y hombres muy trabajadores Tiene muchos comerciantes y hombres muy trabajadores Ay, 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 la pegó al alucido Ay, 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 la pegó al alucido Aunque ando siente de ti, no creas que yo te olvido Aunque ando siente de ti, no creas que yo te olvido A ver esa vuelta, mujeres, ole, 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 ole Ahí quedamos Con los temas bonitos, Cangre, Hip2Player aquí, por acá, a este lado Ahorita la vamos a complacer con muchísimo gusto Para que sigan bailando con nosotros ¿Qué tenemos mi compa, Chiro? Ay, una canción por acá Tal vez te voy a comprar un micrófono alámbrico Porque tú también estás mandando saludos, ¿ok? Muy bien Así que para que tú estés dedicando ahí Y que estés mandando saludos a toda tu raza por ahí Mira nomás, casi le falta por ahí en qué comunicar Tiene de dos en la mano Le falta la lamparita también Ah, y la cámara también ahí Ahí está mi compa, Chiro ¿Qué tenemos? Ah, faltan las veinte mujeres de negro también Pues hay bastantes saludos Un fuerte saludo para la familia Mata Chávez Que nos hizo la cordial invitación A la familia Mata Chávez Claro que sí Que es la ambitrina de esta noche de la fiesta Familia Yáñez Familia Yáñez La familia Peñalosa La familia Cabrera Y a todos los que nos acompañan Los que sigan por acá Disfrutando de esta bonita fiesta No sé cómo andemos de tiempo Mi compa, Chiro A nosotros si no nos corren No nos vamos a ir Ya les dijimos Y si ustedes siguen bailando Vamos a seguir complaciendo Está pendiente por acá La frontera de Texas La flor hermosa La luz de tus ojos Yo creo que ponemos La flor hermosa por ahí muchachos De las que tienen por acá Más peticiones, solicitudes Así que les complacemos A toda la gente Que les venía por acá a solicitar Y la ponemos muchachos Dice más o menos así Flor hermosa Muchachos, ¿cómo dicen? Vale, por acá para la gente Que nos está pidiendo Flor hermosa Un placer por ahí Todos presentes Me he venido para verte Palabra de honor y que sí Traigo mi ropa mojada Por ello hoy estuvo Llobiendo ¿Qué más puedo hacer por mí? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Me dirían Lo mucho que te amo Y yo Si tú me dieras Un beso Sería de correr Pudiendo con mis caricias Y amor Eres flor hermosa Es la hermosa Es la hermosa Que ha nacido para mí Hacer mi mujer Abrázame que hace frío Y así Seré más feliz 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 Para que nos perdona Y nos quedaremos Nos quedaremos hasta las 10 de la noche Por el momento Así es de que la fiesta sigue En el grupo se llama Los nuevos elementos Ahí lo pueden encontrar En la plataforma de Facebook En las redes sociales Como Los nuevos elementos Con esta bonita canción Que nos vinieron A solicitar Por acá ¿Qué pasó? Dígame En la costurena Ok Para la señora Margarita Saucero En la costurena ¿Están enteradas? ¿Tienen correr enteradas? ¿Cómo la están pasando? Bien ¿Qué pasó? ¿Qué le dije a todos Los que te están mirando? Ok Para Víctor Atunes Que parte de la canción De frontera de Texas Que se vengan todos Para acá Que se vengan Que se vengan Todos los Que se vengan A mi tía Lola Y mi voz Y entonces Vamos a seguir Por acá Con los temas Que bueno A mi abuela A ver abuela Muchos saludos Muchos saludos Muchos saludos Por aquí Y por supuesto Con los temas Y poco a poquito Nos vamos a ir Con los temas Avanzamos Porque Tierra en Pase No se detiene por acá Estamos por acá Acercando la recta final Así que ponemos Muy bien ¿Cómo se le están pasando? Eso ¿Ya bailó? Cariño santo Mira cómo ando Toda la culpa La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Tanto me duele Un saludo Para la señora Eloy Julia Hay saludos Para toda la familia Marta Chávez Familia Yañez Gracias por la invitación Que nos hicieron aquí Al Tamaco A los Guerrero Un saludo Para el buen amigo Martín Galarza Familia Galarza Familia Rentería Familia García Mi corazón ¿Cómo dice? Por hoy no Y yo no te quiero perder En tu cariño Me voy a llevar Y yo sin tus brazos Me voy a hacer Siento comandres Para olvidarte Que hasta en mi copa Me vuelvo a ver Cariño santo Cuánto me cuesta Que tus caricias Que tus caricias No te engañe yo Pero te juro Pero te juro Que aquí por dentro Te está queriendo Mi corazón Y no Y yo no te quiero perder Y no te quiero perder Para olvidarte Y no te quiero perder Y no te quiero perder Mientras mi copa Me vuelvo a ver vamos a poner esta bonita cumbia para la señora ponemos por acá porque se irran por acá salitando el cartelito playero para la señora Pastora Cabrera para todas las personas que vienen por allá de la costa y por ahí le vamos pegando por ahí los canales, por ahí bonitas para conocerlos a todos ustedes ¡Vale! los saludamos desde Tamácuaro cumbia señores y dice gente de la costa de Acapulco ¡Vale! ¡Ay! carrito playero que camina en la nena o está en la nena que se van de la playa dos o cuatro banditas caminando al empilo con los ojos parados que aparecen antena Ay, carijito polillero, que camina la nena, o gustan malanenas, que se van de la playa, con sus cuatro palitas, caminando al higuero, con fracos parados, que parecen antena. Bueno, se mueva, se mueva, señora pastora, eso, eso. Ay, carijito polillero, que camina la nena, o gustan malanenas, que se van de la playa, con sus cuatro palitas, caminando al higuero, con fracos parados, que parecen antena. Mira nada más. Y vamos a seguir con el ambiente, que todos también nos sigan bailando, que todos también nos sigan disfrutando como a suerte lo están haciendo. Queremos que sigan por acá, disfrutando la pieza, y por ello le vamos a poner otra de las comias bonitas que vienen por acá, dentro de nuestro repertorio. Queremos que se sigan bailando por ahí, que sigan empezando esta bonita pieza de cumpleaños, a la festejada, donde quiera que ande, mis saludos para ella, muchas bendiciones a todas las familias que les hicieron la invitación. Pásensela, bonito, diviérnase, y le vamos a hacer el ritmo para acá de la cumbia, ¿me dicen? Gracias a todos, también, mis saludos. Vamos a tocar en un rato, muchachos. Vamos a tocar en un rato, muchachos. Con este ritmo, vamos a impeclar. ¡Ya valla! Queremos que todos nos acompañan Coro Guerrero, que desempeguen igualito, 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 ¿ok? Al después de la música, y dice... ¡Ey, yo, dos, tres! Esquielo, derecha, rimea, frente, arribea, frente, izquierdo, derecha. Esquielo, derecha, rimea, frente, arribea, frente, izquierdo, derecha. Para atrás. Esquielo, derecha, rimea, frente, arribea, frente, arribea, frente, izquierdo, derecha. Esquieta derecha, libre, 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 esquieta derecha. ¡Eso! ¡Confrigirme el tabar! ¡Cumbia, cumbia! ¡El mío de los tabarcos, los guerreros señales! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Eso! ¡Y mi tierra para todos lados, siempre manejo! ¡Tengo cuidado, con el observador! ¡Combia, cumbia! ¡Combia, cumbia! ¡Combia, cumbia! ¡Combia, cumbia! ¡Nos rincónicos! ¡Combia, cumbia! ¡Eso es que no! ¡Para no chocar! ¡Hay ganas de hombre! ¡Borny, bolívar! ¡Pero y más en todo! ¡Vamos a verle! ¡Con este ritmo! ¡Vamos a verle! ¡Combia, cumbia! ¡A todos los que están lejos de aquí! ¡A la parte de todos! ¡México, para todos! ¡A la cuenta de tres! ¡Y al ritmo de la música, pegueando, pegueando! ¡Y un, dos, tres! ¡Isquierda, derecha! ¡Arriba y enfrente! ¡Arriba y enfrente! ¡Izquierda, derecha! ¡Arriba y enfrente! ¡Arriba y enfrente! ¡Isquierda, derecha! ¡Para atrás! ¡RegalП ata ruega y enfrente! ¡Para atrás! Tenga, secretary, derecha! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! La iguana, la iguana, la iguana ¿Cómo andamos mi compa Chiro? Aquí andamos, aquí andamos amigo Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos Aquí andamos y no nos vamos Andale pues Vamos a compartir una canción que por acá están pidiendo Con mucho cariño y respeto para las personas que nos están pidiendo Se llama la famosa Frontera de Texas, muchachos Rápidamente la ponemos Después quieren por ahí la iguana también Así que la vamos compaciendo Aquí la gente tiene harta pila, no se va Y está bien contenta, aquí con la música Muchachos, le ponemos esta bonita canción, dice más o menos Ok, para toda la familia que nos sigue viendo por ahí a través de las cámaras de mi compa Chiro Yo sé que anda un poquito cansado Todos los días se va a grabar mi compa Chiro, día y noche Pero bueno, es parte de Así andamos también nosotros mi compa Chiro Gracias a Dios y por buen trabajo Nunca hay que sacarle la vuelta Seguimos adelante, vamos a ir continuando por acá Con todos ustedes Por supuesto a los que nos siguen viendo por acá a través de la transmisión Y dice porque estamos agonizando de tiempo ¿Cómo dicen muchachos? ¡Fresión en el que nos siguen viendo por aquí a través de la transmisión? ¡Fresión en el que nos siguen viendo por aquí a través de la transmisión! Lo que ando esperando Por esa morena doña de mi vida Me dejó suspirando Esa morenita de lindos ojitos Porque se han llevado Como es muy bonita Sus ojos lindos Por el puente pasaron Me fui hasta Laredo Queriendo pasar Para ver si le alcanzaba Y luego me dijeron Yo sin preguntar Que con otro sentado Se llamaba Ella me juraba con buen juramento Que nunca me olvidaría Y yo como ídolo a bailar Que me olvidó en el momento Que me olvidó en la frontera Que me olvidó en la frontera Que me olvidó en la frontera Vamos a continuar por acá Vamos a ir rapidito por acá Con este tema que vienen solicitando Quieren la iguana Quieren la iguana Vamos a conversar por acá Con este bonito tema que viene por acá Vamos a conversar Prieta linda Claro que sí Vamos a conversar por acá Con la prieta linda Así que vamos a comer Este bonito tema por acá Antes nos están pidiendo Esta canción ya tiene también Muchas peticiones Así que vamos a concluir Entonces con esta canción Así que ahí vamos Como dice muchachos Que mi parte El azul verde Ahí andamos Sale A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas iguanas Los que vinieron La famosa iguana Arriba, 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 arriba Así que vamos a conversarles Con esta canción Y miramos que lo bailen Con nosotros Que lo disfruten Porque viene uno De los zapateados Más famosos De la región Para ustedes Dice La iguana Para la cotorrita Que lo estaba pidiendo Para el saludito Por ahí está Con sus amigas ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Váyale, chus! ¡Arriba! 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 Y si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el toque de Juana Se salen a calentar En el patio de Juana Se salen a calentar Uy, 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 uy Grillo en anda fea Miren como se me ve Uy, uy, uy Grillo en anda loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que suerte Uy, uy, uy Que suerte Uy, uy, uy Que suerte Que a vos no se fue más Uy, uy, uy Que ya le encontró ¡Rica! ¡Eso! ¡Hola, hola! ¡Miren nomás! ¡Qué bonito! ¡No nace que lleguen las formaderas! ¡Señores y señoras! ¡Gracias y muchachos! Una pobre Juana Verde Le dijo a una colorada Una pobre Juana Verde Le dijo a una colorada Y vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra Para pasar la temporada Uy, uy, uy Que buena tafea Miren como se me ve Uy, uy Grillo en anda loca Miren como abre la boca Uy, uy Que suerte Uy, uy Que suerte Uy, uy Que suerte Uy, uy Que ya le encontró ¡Eso es bonito, mujeres! ¡Qué chulada! ¡No es lo que les escucha! ¡Uy! ¡Váile el rampe! ¡Ven, ven, ven! Y ya con eso me despido, la iguanita se acabó, y ya con eso me despido, la iguanita se acabó, que se acabe toda buena, con que no me acabe yo, que se acabe toda buena, con que no me acabe yo. Uy, 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 que iguanita se acabó, miren como se venía, uy, 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 que iguanita se acabó, y ya con eso me despido, uy, uy, que ya la encontró. ¡Ven, ven! ¡Mejor las niñas, les ganó, eh! ¡Y los vamos, pero se va abriendo! ¡Ven, para la cara! ¡Ven, en la cara, para el gano, muchachos! Hay saludos para todos los que van a mirar este bonito video, y todos los que lo están tirando de esta manera. ¡Ven, cara! ¡Ven, se encuentra en el municipio de Cusamala, en el centro de Región de Fielo Caliente! en nuestro primer país de México te quiero, te amo, vives en el corazón preparamos para acá señores la luz de tus ojos y con esta canción nos pasamos a retirar nosotros y que vamos a bailarla dice más o menos ¡Gracias por las dos estrellas! 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 Y así lo baila Yo creo que no nos vamos Yo creo que no nos vamos Y así lo baila Y así lo baila Y así lo baila Tampoco el guerrero Sí señor ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ahí está, claro que sí Claro que sí, para ustedes es una bonita foto de recuerdo El palomito, ¿quieren el palomito? Ahorita le vamos a complacer a mi compa Chiro Vamos a ponerle a todos ustedes, por ahí mi compa Rafa Vénganse, vamos a cantar por acá otra canción bonita Así que ahí está mi compa Chiro, los que nos están viendo a través de las cámaras Tráganse el saizito para que estén escuchando la música También a través de las cámaras por ahí de mi compa Chiro Informando, entonces le vamos a seguir poniendo música bonita Y canciones para todos ustedes Vamos a continuar una vez más Le ponemos una canción bonita Así que avanzamos muchachos, como dicen Para todas las mujeres bonitas en esta noche, muchachos Se llama Atrapado, como dice Guaches Vamos a seguir bailando señores Porque la música continúa en mi compa Chiro ¡Ajá! Elio, Marca, Marley, el encuentro A su tienda, Raúl y Raúl Martínez, saludos Me enamoré de ti Tan de repente Me tiré esa papada y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Que tiene tu mirar Tu corazón y madre de besar Que me ha arrojado Porque en ningún lugar Ya ha sido tan feliz Como a tu lado Conocer de mucho No sabía ¡Ven, Marca, Marley! ¡Ven, Marca, Marley! ¡Ven, Marca, Marley, el encuentro! ¡Ven, Marca, Marley, el encuentro! Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un calado Como un muñeco clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Tu corazón y madre de besar Que me ha arrojado Porque en ningún lugar Ya ha sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida De mi vida No corran No corran Porque vamos a poner un zapateado ¡Échale! Vamos a poner un busco bonito de la región Yo sé que lo van a conocer A ver, vamos a ver si es cierto Dicen que quería Seguir bailando Que quería seguir por acá con la música Y nosotros vamos a continuar Así que vamos a poner esto Que viene a continuación Yo sé que lo van a conocer Y queremos que lo baile todo el mundo Todo Tamaturo Guerrero Las mujeres que nos siguen acompañando Vamos a seguir bailando Y vamos a seguir disfrutando De la música bonita Disfruten las mujeres Vamos a su día Para que alcance su día Ahí estamos de fiesta Se llama Juan Colorado Y dice más o menos Así es ¡Ja, ja! ¡Más allá de la vida! ¡Juan! Colorado me llaman Son señores de Michoacán ¡Juan! Hasta los más salidores Al mirar mi frustrío se va Y huele con alguna silla De cuero plaza y barril Y... Dos pistolas al cinto para aquel que le enterra a ti Que viva mi tierra, mi choca Y de escuchar a la cabalosa Que cuando la hará de fiesta ya Montando su cuaco al huracán Que viva mi tierra, mi choca Y de mecharán que para brindar Que cuando la hará de fiesta ya Montando su cuaco al huracán Bueno, gente Echale, échale, échale Echale, échale Echale agua, chino Y estas sí son mujeres para zapatear La verdad de Dios Saludos a Marisol también Y que la zapatea Y eso, eso, eso Que saca el polvo Por las montañas y valles Este cuaco cruzo veloz Y... ¡Ven! 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 Y bueno, en alguna silla Que se fueron planta y marfil Y... 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 Dos pistolas al cinto Para que se pueden entrar Que viva mi tierra, mi choca Y de mecharán que para brindar Que con colorado aquí está ya Montando su cuerpo el huracán Que viva mi tierra, mi choca Y de mecharán que para brindar Que con colorado aquí está ya Montando su cuerpo el huracán ¡Uy! 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 ¡Zapatea y el aborito! ¡Nada se quiere la polvo! ¡Chira, chira! ¡ije! Y esta es la fiesta de Tabacu Por los señores ¡Rica! ¡Buño Pastora Cabrera Así lo disfruta! ¡Eso! ¡Esto! ¡Nada se quiere la polvo! ¡Nada se quiere la polvo! ¡Nada se quiere la polvo! ¡Pinquia! Se va en buen colorado y a los piñaki a saludar El que me busque me encuentra por el rumbo de Apatica Que vino a mi tierra Michoacán y de una charanta va a habitar Que con colorado aquí está ya, montando su juego el huracán Que vino a mi tierra Michoacán y de una charanta va a habitar Que con colorado aquí está ya, montando su juego el huracán ¡Eso! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Fue con colorado mi compachiro! Ya estamos bien empolvados, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? Bastante entusiasmada la gente que está mirando Gracias, qué bueno, qué bueno por ahí que sigan por ahí disfrutando de la fiesta Seguro que está bailando, ojalá que le bailen por ahí Ya somos más poquitos, ya la gente aburrida ya se fue Se quedaron los puros que van a bailar y los puros que van a seguir por acá disfrutando de la fiesta Así que vamos a continuar, adelante, gracias por ahí a los patrocinadores Que mandaron para otra ahorita más de música Por acá en vivo estamos Y por supuesto que le vamos a ir complaciendo poco a poquito con la música Y con las canciones que nos piden por ahí Entonces vamos a seguir adelante Claro que sí ¡Cumbias! ¿Quieres cumbias? ¿Quieren cumbias por acá? Claro que sí, somos los nuevos elementos por aquí Y nos pueden buscar ahí a través de las redes sociales en Facebook Ahí nos pueden encontrar en nuestra página oficial Para que vean dónde nos presentamos Ahí está el número para que se puedan contactar con nosotros Y ahí en la página oficial le vamos a estar respondiendo Así que síganos, síganos, síganos por ahí Los nuevos elementos de Río Palacio 767-108-33-88 Río Palacio me he chocado muchachos La música por acá El indio enamorado quieren por acá Ahorita le compasemos el indio enamorado Por las calles de ese pueblo me paseo Por las calles de Tamagro me paseo Se la ponemos bien después de acá A ver si veo un minuto a esa mujer La noche eterna se la ponemos por acá señores La noche eterna por ahí Acúmenle por acá Claro que sí A este le pagamos todavía con puras sabritas Con puras sabritas y puras dulces Rogelia Mata, Alejandro, Rubén, Merson, Hilda, Raúl y Raúl Martínez Vamos a buscarla y llevar para hacer saludos Le manda muchas felicitaciones De parte de Rogelia Entonces vamos a complacerle con estas canciones Ya le vamos a poner los temas Que nos están solucionando por acá para ustedes Entonces vamos a complacerles con esta canción Le manda saludos a su familia Sus hijas Su familia, toda su familia, sus hijas Su nietas, sus hijas y todos Le manda saludos Regila, Marta, Alejandro, Rubén, Emerson, Hilda, Raúl y Raúl Martínez Quisiera que vivas en mi color Pero de eso que llevas mi vida Me dejaría tranquilo y de más Yo sigo esperando este nuevo día En todo el piano voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mirarme poco a poco se unirá En el arritmo de los olvidados Mi corazón pensió de luz Conforme tú se vayas a alegrarnos Regálame esta noche, por favor Te juro, quisiera que no te fueras Maldita perra, fuerte de tu voz Quisiera que esta noche fuera eterna Saludiendo a mi chero Para todas las familias Felicitas, felicitas, felicitas A toda la gente que nos está viendo A través de la cámara por ahí Completamente en vivo Desde Zamacoro, Guerrero Sí, señor Conforme te va a volver a despertar Y unirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo tu apoyo Y cuando sigo esta eternidad Y cuando sigo esta eternidad Y cuando salen cargos de este mundo Regálame esta noche, por favor Te juro, quisiera que no te fueras Maldita perra, fuerte de tu voz Quisiera que esta noche fuera eterna Maldita perra, fuerte de tu voz Quisiera que esta noche fuera eterna Hoy nomás, la noche eterna Chiro, la gente quiere seguir bailando A las mujeres que querían cumbias Vamos a ver si es cierto Así que vamos a seguirle por ahí poniendo A la gente que nos sigue acompañando Saluditos, saluditos mujeres Arriba porque vamos a continuar con la fiesta Vamos a continuar por acá con los temas bonitos Y con la cumbia por supuesto para todos ustedes ¿Ok? Así que seguimos adelante A ver, a ver, a ver Ok, así que vamos a ponerle poco a poquito Con los temas por acá que tenemos pendientes Quieren seguir bailando Entonces vamos a complacerles Y vamos a seguir adelante mujeres Arriba Están muy jóvenes todavía para que estén cansadas Y nosotros vamos a seguir por acá Con este tornito más de música norteña Y nos vinieron a rebeñar Porque dicen que quieren bailar Que quieren cumbias Vamos a ver si es cierto Vamos a ver quién se cansa primero Así que queremos que disfruten Y que sigan bailando Con la música bonita La música Con los elementos completamente en vivo ¿Ok? Así que vamos a ponerle música pues Esto que viene y dice ¡Oye! ¡Oye! Que se pare una vez Que se pare otra vez Que se pare tres veces ¡Oye! ¿Quién quiere saludar, Ken? ¡Oye! ¿Quiere saludar a alguien? ¡Un saludo, papura! ¡Una nata! ¡Vamos a ir a saludar! ¡Estén bien! ¡Que me quema un poquito! ¡No 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 me quema un poquito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el loco no sé qué va a suceder Los bailadores, todas las bailadoras Así que queremos que se sigan divirtiendo en esta bonita noche por acá de fiesta Vamos por acá aprovechando los últimos temas por ahí muchachos Vamos a poner por acá también La Gitanilla Una canción que estaba pidiendo desde hace rato Así que vamos a disfrutar por acá los que siguen presentes En esta bonita fiesta, qué bonita fiesta por acá Estuvimos disfrutando por acá mi compachiro Así que les seguimos poniendo por ahí muchachos La Gitanilla ya se lo saben por ahí para confesar a la gente Y a todos por acá los de vivo ¿Qué tenemos por ahí compachiro? Los saludos, díganos por ahí Bastantes saludos para la familia Mata La familia Mata, saludos a toda la familia Mata que nos siga acompañando Familia Chávez, familia Yáñez Familia Yáñez Con muchísimo gusto a todos los que están presentes todavía para la cumpleaños en especial Por supuesto para ella que se la siga pasando de lo mejor en esta noche Gracias, gracias por habernos invitado mi compachiro Y pues un fuerte saludo para todos los paisanos que nos miran Para todos los paisanos, saluditos Y le dedicamos esta bonita canción para que se acuerden de su tierra Estamos en Tamacoro, como dicen muchachos Así que le vamos a poner esta bonita canción a todos los que nos miran A través de las cámaras de mi compachiro Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como loco Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Corrí como loco Y ya no le ruegue Que al cabo hay más Le puse mi mano De seguir mi futuro Me dijo ya vuelve y no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro He visto en tu mano He visto en tu mano Si no serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me fuese a cantar Poemas, tequila, grito de alegría Vemos esperarla Queremos esperarla Queriendo la paz ¡Para la espalda! ¡Para la espalda! ¡Quiero no me desayuno! ¡Para la espalda! y valientes en esta noche, vamos a bailar por ahí muchachos, para Wendy y compañía que están bailando y que están disfrutando por acá, los zapateados también que siguen bailando con nosotros, a toda la familia Cabrera, a toda la familia Guanta, vamos a seguir disfrutando por acá, con este bonito zapateado que le vamos a poner con muchísimo gusto, ok, así que algo bonito que se viene, para que estos muchachos se me desentumen un poquito bajo sexto y acordeón le vamos a poner una rascadita, como dice Perijines, muchachos, la famosa colchita del mar eso buenas noches, aquí estamos amigos eres Conchita del mar, eres Conchita del mar, eres la fina del oriente, eres Conchita del mar ándale, ándale, Conchita no seas así, Conchita si mereces, gracias la vida daré por ti, la vida daré por ti Conchita del mar ¡Arrraja! Si me desprecias, la vida la haría por ti, la vida la haría por ti. ¡Arrraja! Si me desprecias, la vida la haría por ti, la vida la haría por ti. ¡Y nos vamos, peros apañando! ¡Que le brindes, Chabonito! La famosa Conchita del Mar, por supuesto, las canciones bonitas para todos ustedes, con muchísimo gusto y mucho cariño. Así que ahí quedamos, ahí quedamos, por supuesto, vamos a seguirle complaciendo por acá. La señora Pastora quiere nuevamente el lindo enamorado, ahorita a ver si se la complacenó. Mi compa Chiro, ¿qué tenemos pendiente por ahí? Las 20 mujeres de negro, ¿verdad? Muchachos, vamos a poner las 20 mujeres de negro, una canción que nos solicitaron, por supuesto, para... Ándale, ponemos una canción más, ya para pasarnos a retirar. Ponemos una canción más por acá, muchachos. Para toda la gente por aquí, la que sigue acompañando. Por acá la gente que sigue por acá con la festejada. Así que le ponemos una rolita más por ahí para todos, para que la disfruten y la bailen. ¡Sale! Sí, sí, sí. Así que muchas felicidades por ahí a la compañera, donde quiera que ande. Muchas felicidades para ella. Ojalá que se la esté pasando bonito, se la haya pasado bonito. Gracias por habernos acompañado. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a complacerles con estas canciones que nos están pidiendo y solicitando a mi compa Chiro. Muchísimas gracias a la gente que nos vio a través de las cámaras de mi compa Chiro, completamente en vivo. Ahí está. A los que nos han preguntado por acá, muchísimas gracias por las flores, porque les haya gustado. A los que quieran por ahí seguirnos en la página, estamos con los nuevos elementos en Facebook. Ahí pueden pedir información y ahí, por ahí, estamos poniendo todas las presentaciones, dónde andamos y lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Le ponemos por acá, muchachos. Orgullo, un matito, dice más o menos. Así, ya para tirarnos. Ok, le ponemos una canción bonita, entonces le vamos a complacer con este tema. Para que ya manden los saludos por ahí, despedida mi compa Chiro, la cumpleañera. ¿Cómo se la pasó? Pregúntenle por ahí si se la pasó bonito. Y nosotros le vamos a poner este tema por acá solicitado. Ok. Gracias, gracias. Así que le vamos a poner esta canción. Muchísimas gracias por acá, la gente de Tamacoro Guerrero, por habernos acompañado. Vamos a callarnos un ratito para que la festejada hable y le ponemos el tema. Y a Rosita Cabrera, y a Rubensito y a la Yaqui. Muy bien. A toda la familia. A toda la familia. Muy bonita fiesta la hicieron, doña Plaza. Sí, gracias, gracias. Y dos saludos a mis hijos. Y a mi hermana Lilia, a Vicky, a Diel, a Oger y a su familia. Estoy bien atalentada. Bien agradecida, bien contenta. Bien cansada de todo el día trabajando y acomodando todo, ¿verdad? No, pues qué bonito la vida, muy bonita. Le ponemos 10 más o menos. Muy bien. Felicidades, doña Plaza. Felicidades. 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 que es buena y puede regresar. Pero por orgullo yo nunca he rodado y otra vez al lado no quiero quedar. Esta vez ya no voy a aguantarme, por amor tengo que ir a buscar. Si me ven en su puerita tocando y voy por ella y le voy a rogar. ¿Qué me ha servido, mi orgullo maldito? Ya no me he crecido y ahora me ves. Rondando su esquina, sufriendo y llorando, porque estoy deseando que tú no eres. Esta vez ya no voy a aguantarme, por amor tengo que ir a buscar. Si me ven en su puerita tocando y voy por ella y le voy a rogar. ¡Vamos, señores! ¡Gracias! 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 Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Muchísimas gracias, señor! ¡Gracias! Gracias a todas las familias. ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, señores! ¡Gracias! ¡Que se acuerde de mí! ¡Uh! ¡Gracias!